Yo lo que me pregunto siempre es si, seguime en esta, si son cosas que vamos, que la cultura nos va llevando hacia esos lugares o si ya están dentro de los humanos. Ejemplo, la envidia, ser envidioso. Todos somos envidiosos de alguien, en mayor o en menor medida, más menos, la envidia forma parte del chip humano. Sí. Bueno. La cultura, por ejemplo, ¿la competencia lleva a la envidia? La vida en sociedad para mí lleva a la envidia. O sea, que haya otros, compararte con otros, como te comparás, competís como competís. Envidias. Como no, digamos, en la medida en que vos sos un ser presocial, pareciera la envidia más difícil. Pero cuando ya estás conviviendo, estás en sociedad, hay otros, hay otros que operan, hay otros que hacen lo mismo que haces vos y tal vez lo hacen mejor o lo hacen distinto. ¿A quién envidias vos? ¿A quién envidias vos? ¿Querés correrlo de un cachetazo? No, no. ¿A quién envidias vos? Puede ser de afuera, ¿ah? Puede ser de acá también. ¿A quién envidio? Envidia. ¿A quién envidio porque, a ver, por lo que tenga o por lo que es? Sí. A gente, ¿por qué sé? Es desprolijísimo. Bueno, ¿toda tuya? No, ¿qué toda mi vida? Sí, vos sos el responsable. Yo no soy. Sí, vos sos el responsable de producción. No, pero. Si vos me decías a mí entrar y yo no entro, es tu responsabilidad. Pero sí, amigo. Hay gente, mirá, la previa es 78 minutos de gente gritando, entren, entren al estudio, y nadie entra. La Luis está, entra, entra, entras, tu programa, defendé tu programa. No, y además la nueva de Luis ahora es que te agarra y te dice, abrí vos. Digo, pero yo no quiero abrir, tiene que abrir Miguel. Abrí, abrí. No, escuchá, está terminando el jingle, está terminando el jingle. ¿A quién envidian? Habla para la B-Boy. ¿A quién envidian? ¿A quién envidian? Vino Nachito, Nachito Lizalde hace, Nachito Lizalde, siempre le digo a mí. Siempre digo, es que Nachito para mí, y bueno, perdón, amigo, uso ropa tranca, bro. Nachito Saralde. El mismo. Y Deíto Leuco. La comedia. Ay, el Deíto. Hola, bebé. Hola. ¿A quién envidiamos, vos? ¿A quién envidio? Un poco te envidio. No, 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 no. No, pará, pará. Un poco. Pancatela. Ponés para hablar de mí, boludo. A ver, pero puede ser. Yo envidio a... a alguno que pueda tocar infinito piano y guitarra. Uf, sí. Uf. Sí. Yo a los músicos los envidio mucho. Infinito, ¿eh? Los que pueden hacer lo que quieren. Sí. Esos. Esa dura. Esa dura. Bueno, la Valentina, el violinista. Bueno, ese habla idioma músico. Es un lenguaje que domina todo. A ese lo envidio mucho. Aparte esto, toca el violín. Después se sienta al piano y decís, bueno. Después se sienta la guitarra y decís, bueno, anda a la puta que te... Es que habla el idioma. Entonces puede ir a Nueva York, a Miami, a Los Ángeles. Exacto. Habla el idioma. Y lo que le tires. Exactamente. Sabe hablar con notas. Entonces lo que le tiras es una verga y te hace el solo de Karel's Whispered. En el primer gira a Punta del Este que hicimos con mi padre, nos informamos todo de COVID, salvo él y una persona más. ¿Y? Tocó todos los instrumentos de ese show. Uy, hermano. Iba pasando. Tocaba la guitarra. Dejado el show y yo. Sí. Tocó la batería, tocó el piano, volvió a la guitarra. ¿A la vez? Más o menos. Pero iba pasando por atrás del escenario y lo veías moverse. Eso es algo que me quedó pendiente, tocar un instrumento. Pero podés todavía, sos. No, es tarde, es tarde. Obvio. No, no es tarde, no es tarde. Sí, esa de que nunca es tarde es mentira. No, pará. Es tarde para ser pianista y tocar en el Albert Hall de no sé qué. Carnegie Hall. En el Carnegie Hall, pero es temprano para aprender y tocarte uno este mundo. Bueno, por ejemplo, ¿lo conocen a Matt Alba? Sí. El Diego T. Eh, son las 10 y 10, loco. 10 y 10 y 10. Vamos, Diego. Y 11 y 11. Y María y Irving, no sé. Sí, Matt Alba. Bueno, esos pibes que, por ejemplo, cuando pienses que nunca es tarde, pensá que George Harrison a los 17 fue un Beatles. No, esa es una maldad. Y es tarde. Es tarde. Es durísima esa. Es mentira esa. Luchá tu sueño y cantás como el orto. No luché más por tu sueño. Pero pará, no todo... Ponete una ferretería. Es verdad que Charlie... No, nunca es tarde, pero tenés que tener paciencia, ganas. Charlie despidió a Seru Girán a los 30 años. Charlie a los 6 años, la concertista de piano le dijo a un guitarrista, le dijo, tenés desapinada la cuarta, idiota. Pero no todo se hace para llenar un river. Tenés desapinada la cuarta. Hola. Así hablaba de bebé. Lafa. De bebé hablaba así. Así. Ah, hola. Hablaba así de bebé. Charlie, bebé. Pero no todo es para llenar river. Pero vos podés estudiar piano para tocarte ahí unos temas y tocarle tu casa. Para tocar tranqui entre casas. Si no el river lo vamos a llenar nosotros nomás este año, Luqui. ¿Me decías? No vamos a llenar river más... No estoy para hacer un river. Pará, Luqui. Tranquilo. No te preocupes. Me va mucho FOMO. Es Marce. FOMO no, si va a estar ahí. Más duro que una de las estatuas de los españoles. No, no, no. Lo quiero ver. Un river pueden hacer. Gran aporte. Bueno, Nachito. Todos goles. Sí, solo goles. Solo habla para hacer goles. Yo no vengo acá, moco de pavo. Yo si vengo voy a tirarte verdades. Es verdad. ¿A quién envidias? ¿A quién envidio? Puede ser internacional. Uf, qué fuerte. No es tan fuerte. Envidio a Tom Holland. ¿Quién es? El de Spider-Man. El actor de Spider-Man. ¿Por qué? ¿El chiquitito? ¿Por qué? ¿El que se echaba la mina al revés? Sí. No, no. No, ese es el anterior. Es un rico levabil de aquello. Ese es el primero. El nuevo Spider-Man, a Tom Holland. A ver. Porque es joven, es fachero, es talentoso. Tiene todo. Sí, es horrible. Tiene la coreografía de Umbrella. Sí, sí. Vos sos más que él. No, no soy más. Es 100% no más que él. Tom Holland. No, no, no. Yo lo sé. Yo todos los días me despierto y digo, no soy Tom Holland. Otro día más que no soy Tom Holland. Otro día más que no soy Tom Holland. ¿Vos? Lo que te desea. Y si vamos por ese lado, Zendaya también puede ser. ¿Quién? ¿Quién? Zendaya. No, no se hagan lo raro. La novia. ¿Quién es Zendaya? Para ti, boludo. ¿Ah, la novia en la vida? Sí, también. ¿La colorada que se chapa al revés? Sí. Pero no, no. Es otro gesto técnico también. Eso es lindo de la película. Yo lo quise hacer. ¿Y? La colgué a mi germu en una plaza. Y es rarísimo porque le puse la barba en la boca. No, no. No, igual creo que ella tenía algodones en la nariz. Fue todo el backstage de esa escena. Fue complicado. Pero si él es el que está al revés. Ella no. O él. Él. Tenía tipo todo. Y porque creo que le entraba agua. Claro, llueve. 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 Buscá la escena. Bueno. Spider-Man Kiss. No, no podemos poner eso al aire. Ni en todo. Que fue muy incómodo. No ha cagado. Y bueno, no es culpa. ¿Fue incómodo? Sí. Yo hace poco me colgué de unas telas. Ah, me asusté. Y el tema. Me asusté. En once, Luqui. No, no, no. El ahora. No, no. No, no. Fui a un médico. Un kinesiólogo. No, bueno. Me gusta como empieza la historia. No, no, no. Pero igual iba solo a lo del beso. Y en un momento, después de que en la camilla me hizo. Me dijo. ¿Cómo te sentís? Yo estaba medio mareaduco. Y me dice. ¿Estás muy mareado? Le digo. No estoy tan mareado. ¿Estás para colgarte de unas telas? Y fue espectacular porque me colgó de unas telas. Me empezó a abrir todo el pecho así. Después me dio vuelta. En un momento yo sentía ya que me estaban estirando absolutamente todo. Nunca se me abrió tanto el pecho. Cuestión que en un momento quedé boca abajo. Me dijo. Quedate un ratito. Ay, cabeceando el pupo ahí. Ay, ay, ay. Dejá atrás. Bueno. Dejó dos meses, tipo el juego mío. No, me dejó ahí. Y en un momento yo ya sentía que el sistema operativo se me estaba desconfigurando. Cuando ya hay mucha sangre ahí. Ya está. Y no, no sé si me sentiría muy cómodo besando a alguien ahí. No, se te reinicia el ruido. Pero ¿cómo terminaste después? ¿Bien? No, sí. Después me fui levantando lentamente y recuperé. Es como un 69 de beso. Sí, claro. Es lo mismo. ¿De qué te reíes así? Sí, pero lo que pasa es que eso es amónico. No es cómodo, no es cómodo. No, o sea, es como te desconcentra de lo que estás haciendo. Y no se te para más, igual, porque se te va toda la sangre de la cabeza. Sí, a la otra. Claro, le entraba agua por las fosas nasales. Claro. En realidad, si no se te para, es como si estuviese parada. Porque estás al revés. Claro, se para sola. ¿Cómo es? O sea, si está muerta y te ponen así, es como... Por gravedad. Claro. Sí, está parada, está como parada. Pero está, no está tiesa. No. No está mirando a Jerusalén, digamos. Sí. Acá dicen que la chica que nombraste recién, vos sos mil veces más talentosa, Sofi. No, chicos, boludeces no. ¿Por qué? Porque es de Hollywood. Porque tiene un filtro americano, ¿no? No, no, porque es una bestia. Es buena senda ya. Mirale las venas en el cuello, dicen. A ver. Una fuerza. A ver. Ahí va, eh. Toro. No, no, no. Por favor. Toda el toro. No. Él es el jefe de gobierno de acá. Todo lo que pase. La toro estaba en el toro. Ah, ahí está las venas del cuello. Sí, está. Uy, sí, mirá esa vena del cuello. Claro, la presión sanguínea ahí de la cabeza. Qué buen beso este, boludo. Esta es la mejor Spider-Ball. Esta es la mejor Spider-Ball. ¿O no? La mejor Spider-Ball. Es la que le dice el tío, se muere el tío, le dice un gran poder. Es la que la viejita está rezando y ¡pam! Sí, explota por los aires. La que le pica la araña, ¿eh? Sí, claro. Después todo fruta, May Morales. No, es divertida igual. El jueguito está bueno. ¿Lo jugaste? Sí, el jueguito está buenísimo. Está buenísimo. Spider-Ball. Bueno, gracias. Bienvenida a toda la gente que está ahí. ¿Te vas? Listo, ya está. Bueno, vení. Gracias, chicos. Che, le están rompiendo con los chacales. Pero hagan más temas, boludo. Sacamos tres consecutivos. Sí, pero hagan un par más. Tiene que estar el disco en Spotify. Sí, bueno. Estamos de... Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a Soñé que volaba. Son las 10 y 16. Lo otro que me gusta es caminar con vos. Sí. Nosotros somos tres, Sofi, Lucas y yo. Y hay un cuarto itinerante. Estamos armando la grilla para que todos los días haya un cuarto. De diferente estilo. Un cuarto, una cuarta, ¿no? Hoy... Cuarte. Sí. Vino Nachito Saralegui. Cuando vayan quedando fijos esos cuartos va a haber que pagarles, obvio, ¿no? Sí. Ah. Porque... Hay una, ya están cobrando. No, bueno, pero basta robar con la invitación. Vení, te invitamos. No, está laburando. Te invito a coser unos bordados. Vení a casa, le dice. O sea, uno de Malasia a otro. No, está laburando, ¿no? Bueno, no. Uno arriba del otro, Luqui. ¿Cómo dice el... Farfrae, flaco, recién vas 10 minutos de aire. La viva. A mí me enseñaron que el que no llora no mama. ¿Cómo se hizo? Igual... Ah, claro, como que tenés que llorar para que te den la mamadera. Para que te den la teta. Claro. Sí. Lo podés seguir haciendo de grande. Ella te quiso meter acá, ñoquia. Ella te ñoquio. ¿Cómo? Obvio. Y si es... Se pierden una joyita si no está acá. Bueno, nos dice eso. Y después, cuando arregles, aparece la Kia, la que maneja ella. Un 10 por. Un 10 por. La maneja ella con Pane, ¿no? No, no. Bueno. Yo lo manejo. Dame el diegote. No, no. Yo soy como su Wanda Nara. Uf. Upa. Che, Wanda e Icardi están en Buenos Aires. Luis. ¡Luis! ¿Qué sabés no Wanda acá? No, pero Icardi, amigo. M9, bro. Bueno. ¿No te gustaría que ven Icardi? Sí, obvio. Bueno. Charlar. Vamos con Pau. Ojo con Pau. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con Pau? A ver. Sí, están por la presentación del tema de Wanda. Sí. Manny. Manny. ¿Sabés negociar, Nacho? No. No sé negociar para nada. De hecho, vos me tirás un número, el primer número que me tirás, y yo te digo sí. Sí, no. Hablemos de eso. No sé si está bueno aclarar eso. Hay que aprender a negociar, boludo. No sé negociar para nada. No tengo representante. Igual está bien que no tengas representante. Nunca, nunca dejes que te tiren el número. Antes. ¿Vos decís? ¿Cómo, cómo? Granadosky sabe. ¿Y cómo sería una secuencia? Y la secuencia de, che, Nachito, queremos que estés en porno y helado. Bueno, y vos no esperes que Amazon te diga cuánto. Bien. Vos más o menos tanteá y le pedís el triple. Cosa que después vos vas a bajar. Pero para, si le pedís el triple es porque ya sabés un número. No, pero vos pedíle algo que te parezca mucho y después bajá, te bajás los pantalones y está todo bien. Es laburo. Vos siempre pedís algo que para vos sea una guasada. Claro, algo que para vos sea una guasada lo pedís. Una estupidez. Pasa que también perdés credibilidad, boludo. No, boludo, qué dignidad. No, credibilidad, si pedís, no sé, X. Vos siempre tenés que decir, pedí de mucho, mucho más y decir, pero lo quiero hacer, me encanta el proyecto. Entonces se da vuelta y dice, che, Miguel lo quiere hacer, Lucas lo quiere hacer. Sí. Bueno, bla, ¿entendés? Entonces es mucho. Después te bajás los pantalones, tipo, 100, 6, ok. Bueno, no importa. Pero si mirás si eran dos lo que te iban a ofrecer. Sí, pero mirás si eran dos. Sí, está bien. Boludo. El oscuro arte de negociar. Es hermoso. No, además, boludo, las grandes empresas, no estoy hablando de este canal. ¿Qué fue eso? Yo hice... Ah. Las grandes empresas, o sea, Corpo, tienen negociadores. Es como... Son como rehenes. Te agarra el de recursos humanos. Te agarra el de recursos humanos. Y vos entrás... Solito. Entrás al escritorio y ya sabés que vas a salir perdiendo de ahí, solo con... Lo ves ahí y te sonríes simpáticamente. ¿Qué? Lucas, ¿qué tal? Bienvenido. Ah. Es el sicario de la daga. Ah. Dios. La dudiste. Voy a salir muerto de acá. Como Olivia de Flow. Ay, Dios. ¿Qué? Le mando un beso igual a Olivia. Un beso grande. Bueno. ¿Qué pasa? Olivia Troilo. Es mi amiga. Cada vez que nos habla para hacer algo, es 10. Uno. ¡Ah, mío! ¡Avantá! ¡Avantá! ¡Pará un toque! ¡Ey! ¡Ay, qué lindo! De 10 a 1. Velociraptors financieros. Ah, qué lindo cuando te... Sí, sí, cuando te sacan a vos de las casas. Vos decís, ahora los mato. Yo conozco de Rosario... Y tú, que te dejan, ¿eh? Uy, no sabés el número que cerré y por ahí ellos están como esta pelotuda cerró esto. Yo conozco un rata inmundo de Rosario, jefe de una empresa que vende productos alimenticios que andan un agustazo, pero para llegar al laburo, en la esquina se sube a una meriva a las 6 cuadras para llegar. Y boludo, no le das aumento a nadie y te ven llegar en una Q8. Claro, cola de paja. Claro. O sea, la rata es estrategia. Es estratega. No, bueno, pero tampoco está mal si la tiene y no la termina disfrutando. Y por algo rico. Perdón, no quiero hacerme el zurdo. Yo quiero ser él, pero por algo rico, bro. Sí, lo que pasa es que hay muchas situaciones de jefes que de repente tienen grandes lujos o que están haciendo una vida de lujo y después cuando se sientan a negociar con los empleados es, no hay plata, ¿no? No, estamos secos. No está yendo bien. Es un momento de mucha crisis. Yo te prometo que vas a ser la primera persona, Nacho, a la que le voy a aumentar el sueldo ni bien pueda. No, ¿qué pasa? Esto va a crecer. Te reí porque sabés que es verdad. Es así, boludo. A mí, ¿sabés la cantidad de veces que me hicieron eso en la vida? La cantidad de veces era, Luqui, yo sé que vos das todo, lo sé. Vas a ser la primera persona que yo reconozca. Ni bien esto se acomode un poco, pero el momento es difícil. Yo además en este momento, imagínate, no queremos echar a nadie. Entonces, para no echar a nadie, tenemos que... Y yo entré, entré muchas veces ahí. Eso, de las veces que te lo han hecho. ¿Has caído en ese discurso de decir, tienes razón? No, 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 caes en que te deja imposibilitado. O sea, vos en ese momento no sabés qué decir. Claro. Y entrás. Te estoy hablando de cuando, no sé. No, y primero que saben que necesitas el trabajo. Obvio, obvio. Y después hay algo muy feo que pasa, que es muy feo. Cuando uno analiza para pagarle a sus empleados la vida de los empleados. Mal. ¿Me explico? Mal. Vos, por ejemplo, una piba que es diseñadora y el padre es Jorge Raffo, el dueño del laboratorio y tiene un yate en la puerta del yacht club estacionado, vos decís, no, bueno, no necesita la guita. Bien. ¿Me explico? Sí. Claro. ¿Qué tiene que ver la pobre chica? Bueno, pero es así. Cuando voy a analizar. Y está mal. Bueno, pero este año, Sabita, te lo cogiste en seco, Luqui. ¿Cómo? Sí. ¿Aprendiste? ¿Le cargaste la pila a la equipa? No. Lo peinaste para dentro de la alzabita este año. Mirá. ¿Es cierto eso? Merecido, Luqui. Eso. Merecidísimo. Ay, qué imagen. Y bueno, por eso. Por eso. ¿O no? Y sí. Y bueno, entonces, ¿qué dice? ¿Qué me...? ¿Vos también? Ahora lo hacés vos, Luqui, no te hagas. Eso es muy... No, eso no lo hago. La delgada línea. No, no, no. Entrecer eso. No, no, no. Pero igual, la delgada. Es muy fácil olvidarse de lo otro. Sí, no, pero si te olvidás es un forro. No es que estás acá, sos peor que los que te hacían ese. No, no, no. Por lo dolido que estuviste. Claro. Tienes razón la piba. De resentido. No lo hago yo ahora. Primero porque no negocio. Work for Resenta. No es mi rol. Pero además, no, no te podés olvidar de tus... El chivito de cerveza que metiste, ¿lo cerraste vos? Sí. ¿Y estás contento, conforme? Sí. ¿A 30 días o a 60 días el pago? Anuales. Uh, anuales te cagaron. No, 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 no. Se va actualizando. Ah, ok. Yo quiero el 30. ¿Por qué? Eh. Te conseguí tu género. Pero vos no podés... Te conseguí. Ustedes saben que este tipo lo piensa de verdad, ¿no? Ay, Dios. O sea, te conseguí una familia, Luca. La novia me seguía primero a mí. ¿Vos fuiste del Cupido? No, Cupido no, pero lo conoció porque lo arrobé. No. ¿Cómo no? Él subió un video. Es verdad que vos subiste un video donde estábamos tocando el piano, en blue. Bueno. Yo estaba tocando el piano y él cantando. Bien. Y ella lo seguía a él. Lógicamente, yo tenía mil seguidores y él tenía siete millones. No, 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 pero no tiene nada que ver con eso. ¿Qué? ¿Pero quién fue el que salió facherito tocando el piano? Claro. Él. Pero yo tengo otra teoría. ¿Cuál es la teoría? Adelante. ¿Qué? ¿Cuál es la teoría? ¿Cuál es la teoría? ¿Cuál es la teoría? ¿Cuál es la teoría? La tuya. ¿Y cuál crees que es? Que te habló a vos. ¿Y qué? Y te dijo qué lindo el chico que toca el piano. Y vos le dijiste estoy casado. Tengo una nena. O sea, a mí que cree que él era la primera opción de Paula. ¿Entendés? Y que como... Yo tengo los mensajes que nunca había leído, ¿eh? 2016. A ver, mostrómelos. Upa. Tensión. No, es... Sé que estás en pareja. ¿Te sobra algo, me pone? Todavía ni abriste Instagram. Sí, no lo tengo en favoritos. Recién se acaba de desbloquear tu teléfono. A ver, léelos. Dice Gordito. Gordito. Naranjín me pone. Yo todavía no la seguía, entonces no los tengo aceptados. Te aparecieron solicitudes. Che, ¿te sobra algo para mí? Me pone. Si se te cae una patita del balde de KFC, me la tirás, me dice. ¿Eso dice el mensaje? Sí, sí. ¿Qué más dice? Me dice, ¿quién es la lesbiana profesora de lengua de escuela pública que toca el piano con vos? Le digo, no, no, es Lucas. Ah, pensé, era Rita Cortese fumada, me dice. ¿Está para un cojín? ¿Eso te puso, Paula? Sí, y yo le digo, sí, llévalo. ¿Corteás? ¿Saliste con ella? Cualquier cosa con la bolsita le dije lo cambiás. Ay, Dios. Bueno. No, madera. Bueno. Ni con toda la confianza del mundo le podés decir eso a tu amigo. Lucas, yo no pienso eso. ¿Qué cosa? Lo de Pau. ¿Qué cosa de Pau? No, no, por favor. ¿Qué cosa? Que quería estar conmigo. Es obvio que pensás eso. No, Lucas, no pienses eso. Es obvio que pensás eso. Bueno, pero vos viste la vez que entró a tu casa y me dio un pico a mí un beso en el cachete a vos. No, no te digo un pico. Llegó quemada del laburo y estábamos, Lucas y yo, y a mí me hace. Eso sí es real. Eso sí es real. Eso sí es real. Y el Tano de carne y hueso. No. Al Tano no lo busquen. Eso sí es real. Eso sí es real. ¿Cómo te querés llamar hoy? ¿Ruso, Tanito, el belga? Sí, sí, sí. ¿El ruso? El ruso. El ruso. El rusito. Hola, rusito. ¿Te gusta a vos Tana o no? ¡Uh! Sofía, estás totalmente despacheada. No, boludo, pensé que le estabas hablando a él. ¿Tana te gusta? Tanita. ¿Tanita? La Tanita. La Tanita. La Tanita de carne. Sí, la Tanita tiene cuchillos, ¿no? Además me siento re, Tana. ¿Sería? Morandi. Unos cuchillitos. Morandi. ¿Ustedes se acuerdan del personaje de la mujer de Claudio Rizzi en El Marginal? Sí. El que le decía a la gorda, le decía a él. Sí. Por favor. ¿Quién era? La Tana nos llamaba. ¿Ginaz? No, Ginaz no. Ginaz hizo otra cosa. Lo peteaba el sapo, Ginaz. Sí. Uy, muy guarra el personaje ese. ¿De ella o de él? De ella. Tremenda. Muy guarra. Lo peteaba el sapo. Para mí top 5 de actriz es Ginaz. Sí. Sí. Está ahora con la mote haciendo teatro. Ana Garibaldi se llama la actriz. Sí, tremenda. ¿Tenés foto? ¡Toro! ¡Dale, Toro! Toda tuya, Toro. Toda tuya. Pero pará. Ahí me escribió Olivia de Flow. Te voy a matar. Uno te puso. ¿Eh? Te voy a matar. Siete quiero. Quiniento. No, pará. Che, bueno, quiero... Perdón, Gladys se llamaba. En la peli. En el marginal. En el marginal de Gladys. Quiero testimonios de gente. Dale, mirá. Ok. Mirá lo rígido. Qué lindo que... Y ella es una pez. Mirá el tatuado de Spider-Man. Para la serie. Ah. Ella parece Betty... Betty Picapiedra de la... No me quiero ir. Ella tiene una escena fuertísima que es que se la violan. Sí. Sí. Uy, no me acuerdo. Que le entran a robar a la casa. Sí. En la última temporada. Esa serie, esa escena, boludo. Pero después lo mata o lo vieron en la vida. Sí, obvio. Te da más miedo que él. Vos pensás que esa serie se escribió acá arriba, en el dos pisos más arriba. Es como vivir en el Dakota y ahí se haya escrito Imagine. ¿En serio se escribió acá arriba? Sí, acá está Underground. Ah. Y nosotros seguimos su paleta de colores para que no se ofendan. Es verdad. Sí. Un día le propusimos hacer algo, no nos dieron ni cinco de pelota. No, porque caímos de arrebato. Pero ustedes estamos hablando, vamos a hacer cositas. Está buenísimo, Anderga. Molo es re cheto. Sí. Bueno, ¿quién es lo mejor? C.O. Ortega, si a quién admirás, tipo a C.O. Ortega. Mirá, o sea, harías cambio de vida. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Está bueno, Fer está re contenta. Lindo auto. Sí, sí, vas a estar más contenta, Fer. Porque le encanta también. Claro. Bueno, quiero testimonios de jefes, de negociaciones, de situaciones que vivieron. Yo empecé a recordar y es re triste, boludo. Es difícil ponerte preso también. Además, en un momento me enteré. Mi jefe es así, poné. Poné que sí, mi jefe es así. Y el teléfono. El nuevo programa de Olga. Sí, todos verga los nombres. Me enteré en un momento que yo había negociado muy mal porque otra persona que hacía el mismo trabajo que yo. Eso está mal. ¿Qué? Eso es algo que tenés que decir. Eso es ego. Obvio que es ego. Ah. Bueno, está mal. ¿Pero por qué está mal, boludo? Porque sí, boludo. Porque si hay uno más pillo que sabe negociar más, no tiene nada que ver lo que hagas. Todos patean al arco, boludo. No, no, no. Pero sí es exactamente el mismo trabajo. Sí, pero la cosa es que vos no te tenés que enterar cuánto cobre el otro. Eso es porque te... Bueno, pero hay veces que te enterás sin querer. Vos no buscás el... Nosotros nos hemos puesto de acuerdo. Yo con la tanita lo hice, ¿eh? ¿Qué hicieron? Con la tanita. En la primera de porno y helado dijimos, vamos a cobrar lo mismo. ¿Cuánto vamos a pedir? Esto. Bueno, listo. Pero yo también hice un desastre negociando. Pero para sentirse egamente... No, para... Primero porque yo en mi caso particular no tenía la más puta idea de cuánto cobrar un proyecto como ese. Está bien. Y entonces recurrí a Sofi y le dije, ¿cuánto pedimos por hacer esto? No, y yo te dije, yo tampoco tengo la más puta idea porque era lo primero que hacía, así, cine. Sí. Y era una plataforma grande. Sí. Por eso, le cobraste muy poco, Sabelo. Sí, cobramos muy poco. Muy poco. Cobramos muy poco, lo sabemos. Pero bueno, uno con la experiencia va aprendiendo. La segunda temporada un puchito más. Bien. Y la tercera les rompemos bien el horto. Y la tercera se va a pedir. Sí, sale. Lo importante es que a la serie le va bien por no y helado, es una bomba. Y cuando te vuelven a llamar, qué sé yo, soy Úrsula Corberó y estoy en la Casa de Papel. Allá no pasó nada. En un momento explotó mundialmente. Uf, tremendo. Explotó mundialmente, pero mal, ¿eh? Había salido en tele primero. Sí, igual, Pará, muchas veces hacen firmar que no podés pedir tanto más de aumento. Sí, como en Spotify nos hicieron. Bueno, que vos, por ejemplo, no sé qué firmaron ustedes, pero, no sé, sale la primera temporada y yo ya te pongo una cláusula que si hacemos la segunda temporada vos no podés cobrar más que él. El 10% más. El 10% más. Entonces vos decís, la rompí. Me transformé en el personaje de la primera temporada. Rompés ese contrato y le decís, ¿me bajo del contrato? Obvio. Cualquier cosa me vuelven a llamar si quieren. Cualquier contrato se rompe. Obvio. Sí. Y tenía una cosa. Yo soy, boludo, vos firmás, no sé, temporada, Úrsula Corberó. Que encima, si la piba se quiere ir, tampoco se podía. O sea, ella narra la historia. Claro. Sí, igual eso siempre, yo creo que todo el mundo es medio reemplazable en ese sentido. No, para mí no. ¿Cómo reemplazas a Walter White? Sí. Imaginate que se te planta en la tercera temporada y te dice, me voy. ¿Los de amigos, boludo? Que terminaron cobrando. Friends, friends. Bueno, claro, bueno, sí. Terminaron cobrando. Un millón por capítulo. Eso no puede ser. Yo tengo ese dato. Sí, sí, sí. Todos sabemos eso. Y además ahí sí creo que se pusieron de acuerdo, ¿no? Y dicen que siempre en algún lugar del mundo la están pasando todavía. Friends. O sea, siempre están cobrando. Siempre se está viendo en algún lado. A ver. Yo creo que ellos se habían puesto de acuerdo en un momento. Sí, cobraban todos igual. Que en un momento se juntaron los representantes y dijeron, bueno, vamos a acudir entre todos por igual. Bien. Nachito llega en Rolls Royce a la tercera temporada. Sí, pero ¿sabes quiénes piensan eso? ¿Qué? Los que no saben negociar. Nos pasó. Es que por eso, para mí, en una primera instancia, es como un acercamiento a empezar a negociar. Como decir, bueno, no tenemos los dos ni idea. Cobremos lo mismo. Si somos los dos personajes secundarios. Sí, pero, Valá, ustedes están hablando de proyectos que son, o televisivos o cosas así. Yo digo, en un trabajo más... Más estable. Sí. Bueno, pero vos ya entraste... Ahora escuchemos la realidad. Lo nuestro no es la realidad. Lo nuestro no es la realidad. Por eso queremos que llamen. Eso. Pero lo que yo digo es, vos si arrancás y ya arrancás muy abajo, en un trabajo estable, no en un trabajo por temporadas. Vos entraste, contrataron de lo que sea, técnico, administrativo, lo que sea, ya tenés ese sueldo. Y después los jefes, ¿qué te hacen? Porque yo los conozco bien. Te hablan de porcentajes. El jefe, cuando le conviene, habla de porcentaje. Y cuando le conviene, habla de número real. Bien. Eso pasa siempre. Todos te dicen, bueno, Luqui, pero te aumentamos un 35% el sueldo. Y a nadie le aumentamos un 35% este año. Primera falacia. Claro, y vos decís, claro, pero 35% sobre 100 son 135, 35% sobre un palo. Como está la calculadora del hebreo, ¿no? Sí, bueno, pero la verdad, boludo, no me hable de porcentaje cuando vos te conviene. Te aumentamos un 35%. Sí, boludo, pero estaba cobrando una miseria. Sí, boludo, me decía el jefe. Claro. Pero, audios, 11, 22, 44, 65, 42. ¿Qué onda, Luis Guinness? A ver, bien. Mi jefa es de esa persona, ¿viste? A la que vos le decís algo y cuando se va ya no se lo acuerda. Se lo tenés que decir como 20 veces. Buena clínica. El problema está en que después las cosas no se hacen y siempre es culpa del empleado. O sea, obvio, siempre es culpa del empleado. ¿El empleado? ¡Hijo de puta! Entiendo. Eso pasa y después hay otro tipo de jefe. No, yo los tengo, soy especialista en esto, ¿eh? Otro tipo de jefe que es... Vos mamaste mucha, ¿no? ¿Eh? Mamaste todo. Sí, me tocó, me tocó, fui mucho tiempo, mucho, muy empleado. Hacete un cursito online de negociación, en Coder Hall. Pero ahora negocias mejor. Sí, fui aprendiendo con el tiempo, con los golpes. ¿Con quién? Con Migue. Ah. O ahora me dicen el tiempo. Migue es el tiempo. No, hay una cosa muy de jefe también, que es la siguiente. Reunión. Lo bigote. No, no, además. Reunión. ¿Qué hacemos con esto? ¿Hacemos lo imprimido de color verde o de color rojo? El jefe ahí. Verde. Listo. Todo es verde. Diez días trabajando en verde. Verde, verde, verde. Llega el jefe, lo tututu, verde. ¿Quién decidió que fuese verde esto? Y era él. Sí, dice, vos lo dijiste en una reunión. No, no, chicos, pero no. Criterio, por favor, ¿cómo va a ser verde esto? No, pero mirá, lo dijiste vos en una reunión. Rojo. Y 15 minutos antes. Y se olvidan de lo que dijeron. Se olvidan de lo que dijeron. Bueno, es lo que dijo el pibe recién. Es muy normal eso. Sí, boludón. Equipo, ¿puedo sumar algo? Por supuesto, Rey. Siendo empleado de Migue. ¿Qué? Uy. No, pará. No, van a venir a buscar a la FIP, amigo. No, 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 siendo empleado de Migue. No, ya no son empleado. Nosotros laburamos juntos. Vos no son empleado. Laburando juntos. Siendo socios. Siendo socios minoritarios. Muy minoritarios. Siendo coco, coco, protagonista. Siendo socios del 0,003% de la vida de Migue. Sí. Quiero decir que uno se curte mucho y no es por chupar el orto de mi amigo. ¿Y qué es sino? Sino se curte mucho y aprende muchísimo a negociar. ¿Qué es a chupar de verga? Ya te aumentamos. Es como que vos digas. No, no, pero no quiero que aumentes. No te quiero forrear, pero sos un estúpido de mierda. Es lo mismo. No importa lo que digas antes. Mandame un WhatsApp después. Claro, boludo. No, pará. ¿Lo querés agradecer en vida? ¿Le hacemos un homenaje? Déjenlo elaborar. No es para agradecernos. Pajero de pies. ¿Cómo? Sino para decir que uno se curte mucho y ha aprendido y me he fortalecido muchísimo. No, pero él sigue siendo lo mismo, hombre, chupaderga. Él sigue siendo lo mismo. Smitters de leche. Te faltó la manzana, boludo. Sí. Pero es verdad, mi vida, estoy más sólido. No, pero... O sea, un día el señor Miguel me dijo, che, te tenés que poner firme con muchas cosas y tenés que aprender a quererte más y a valorarte más. Y a partir de ahí, la primera persona con la que negocié después de que me diga eso fue con él. ¿Y cómo te fue? Y me rompió el orto. Y me sacó la casa. No, pero es cierto, me cuida mucho desde ese lugar y se aprende. No, no, hasta me da mucha vergüenza. Sí, sí. A mí también me da vergüenza y no forma parte. No. Bueno, bueno. Gracias, Donnie. Bueno. Mensajes al 11-22-44. Era medio turbio todo. Todo turbio eso. Donnie era su novia, en realidad. Además era muy... Una novia paga. Todo oscuro. O sea, todo raro. Los arreglos, los besos. Era una escort. ¿Cuál era el vínculo? Lo veron en realidad es la viara. Vení. Vení, Goni. No. Vamos a negociar. Vamos a negociar. Me imagino tipo a Goni ahí y me iban metiéndole el dedo en la boca. Como todas las cosas. ¿Vos estás cobrando muy barato? ¿Te gusta negociar? ¿Querés negociar? Bajémonos. ¿Cómo? No. Con los dedos en la boca. Ay, no. Reborder, Luque. Soy repornero, Luca. Perdón. ¿Tú quién eres? ¿Eh? Una persona y ayer nos robaron. Amiga de Bernie primero. Ah. Amiga de Bernie. Y después Juliana de Endeavor. Trabajo en Endeavor, organización que apoya a emprendedores. Ah, bueno, buenísimo. Bienvenida. Gracias. Ayer me robaron dos camisetas y estoy chequeando todos los que entran. No, está perfecto. Bien. ¿Algo para decir sobre jefes y negociaciones? ¿Sos jefa? Jefes. Estás hablando de jefes y justamente no está tan malo ser tu propio jefe. No, no, no. Oye, ya. Estamos hablando de eso. Algo nos va a vender. Pero también tenés que tener en cuenta que ser tu propio jefe tiene sus consecuencias, ¿eh? ¿Por qué? Trabajás para vos. Estás self-made. Todo el tiempo trabajás para vos. Ok. Entonces eso de las 24, desde que estás trabajando menos tiempo, no, estás 24 horas trabajando. Tienes razón. Sí, de hecho, uff, lo que pasa. Bernie no quería bajarme así. Y siempre estás cobrando menos. Tenés que discutir con vos mismo. ¿Cómo hacés para discutir con vos mismo? Yo quiero 500. No, tengo 15.000. ¿Entendés? Sí. Seguí, seguí. No, pero Sofi, vos estudiaste, te formaste. Tengo solo 15.000. Sí. Bueno, vamos a 20. No, Sofi, no. Porque vos estás empezando, ¿entendés? Aprendés de Migue. Pero es lo que estoy tratando de hacer. Migue me dijo eso, que me ponga más cara. Bueno, chupame las dos tetas. Mostrame las tetas. ¿Y ahí llegás a chuparte las tetas? No. Yo sí llego. ¿Sí? Sí, pero tengo pelo. ¿Luki llega? No, yo no llego. ¿No? No. ¿Vos no te chupás las tetas cuando hacés el amor? No, no puedo. Me resuelto imposible. Dale, Luqui. Bernie, pero ¿qué es esa cara de asco? Ay. No, que vos le tenés que chupar las tetas a Fer, no a vos. No, no, bueno, pero depende de qué sé yo. Bueno. Bueno, depende de qué dependía. ¿De qué depende? Claro. Llegar al pezón es difícil, ¿eh? Sí. Al pezón de uno, llegar al pezón de uno es difícil. No llegás al pezón. Sí, yo llego. ¿Vos llegás? ¿Cómo no vas a llegar? ¿Llegás? ¿Cómo no? ¿Qué no te vas a decir que no sos tetón ahora, boludo? No, yo soy tetón, pero no llego. Dale, Luqui. Bueno, te digo que no llego. ¿Vos te considerás jefa? Sí, un poquito. ¿Y cómo te llevas con el rótulo jefa? Me gusta. Me siento cómoda. ¿Y cuál es la diferencia para vos entre un buen jefe y un jefe verga que todos odian? Yo siento... La palabra jefe igual no me gusta, no sé por qué, pero para mí hay una diferencia entre líder, líder, buen líder o malo, ¿viste? Esa gente que te dan ganas de seguir y de confiar y de que lo que te dice te dan ganas de como de acompañar, que eso que cuando te dicen te da paja y te... Pero hay una gran diferencia entre jefe y líder. ¿Cuál? Y muchas. El típico grafiquito, el jefe va atrás y todos lo llevan y va así y el líder va adelante mostrando cómo se empuja. Por eso, y todos lo siguen. Sí. Y con ganas. Entonces vos sos líder. Sí, prefiero ser líder. Podés ser líder sin ser jefe. También. Obvio. Mascherano. No sé cómo, el capitán y el líder del equipo. El líder. Pero es raro que uno diga, yo quiero ser líder, soy el líder. Era al que seguramente no elegían como líder. El que dice eso. Destruime la vida, Bernie, pone Ignacio Esquivo. Vos querés ser el dealer. Gracias, Bernie. Escuchá, Bernie, la gente pregunta por qué siempre estás recién bañada. Que es verdad, no importa el horario. Siempre pareces... Porque a la mañana se meten un turnito con Hidro, con Jargrowski acá a la vuelta, en Rampacar. Bueno, tranquilo, Rey. En Rampacar. Listo. Bueno. Tenemos más audios al 1122446542. 1122446542. Deja el trajecito azul en 5 ASEC. Buen día. Bueno. Qué onda, buen día. Yo estoy en un dilema con los porcentajes. A ver. Porque laburo para una empresa del exterior. Sí. Y tengo que pedir aumento. Sí. Y no sé cómo hacerlo, si en tanto a porcentaje, o si en tanto en hacerme la víctima y explicarle la situación del país. Víctima nunca funciona. O qué, ayuda. No, para mí víctima nunca funciona. Yo he ganado la beca cuando me fui a Nueva York, era poner el 80% y con una carta que me tradujo mi tía explicando la situación del país, no sé qué, beca completa. Sí, está. Bueno, bien. Era una carta de victimización diciendo somos pobres, necesito, y me la dices. Necesitamos ayuda. Está bien. Sí, un poco, el que no llora no mama. El que no llora no mama. Pero eso para... No entiendo esa frase. El que no llora no mama. Pero, ¿cómo se trata? El que no llora... El bebé que no llora no le da la teta. No, no toma la teta. Si vos no lloras, no tomás la teta. Es así. Si cuanto vos más llores, más teta vas a chupar. Ok. ¿Pero llorar es literal o es metafórico ahí? Podés actuarlo como, ay, quiero teta. Y ahí te dan la teta. Ok. O podés ir directamente a la teta. Vos sabés que hablando de eso, con temas bebés, es muy difícil eso. Porque, por ejemplo, yo lo duermo a mi niño. Sí. Y lo voy a dormir yo. A la noche él quiere dormir con la mamá porque se pone la teta en la boca y está tirado como un rey. Pero yo a la noche lo quiero dormir porque mi germo está matada. Sí. Entonces lo llevo a dormir. No se duerme. Se pone a llorar. Se calma. Se pone a llorar. Cuanto más llora, más llora, más llora, más llora, llega un límite que, pobre llanto, te das cuenta que lo que quiere es la teta. Y ahí entra Fer. Entonces el loco ya se dio cuenta que si él llora a ese límite, llega la mamá. ¿Y cómo volvé? Y no volvés. Claro. No sé cómo es la cuestión crianza ahora porque yo crié a mis hijos hace 30 años. Después hicieron cinco. Pero yo los dejaba llorando. Uy, no, eso no se va. Que lloren, que lloren. El chabón va a estar en tequila llorando porque quiere tetas. O sea, en un momento hay que cortarlo. Es verdad. Me parece hermosa esa metáfora. Hay audio, Salón 22446542. Hola. Tenía que subir el sueldo que ganaba muy poco y nosotros ganamos la mitad de lo que ganaba ella. Pero lo dijo adelante de todos. ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí nada. Creo que hablaba de la jefa. Hola, chicos. Mi jefa dijo que se tenía que subir el sueldo que ganaba muy poco y nosotros ganamos la mitad de lo que ganaba ella. Una crack. Bueno, pero ¿el jefe gana más o no? Sí. No, el jefe está bien que gane más. Pero si dice yo gano muy poco y ya cobraba el doble y encima se aumenta el sueldo, es raro. Es raro que se lo diga a sus empleados. Para mí está muy mal valorado eso del hecho de saber hacerlo. Por ejemplo, damos un ejemplo. Lo que pasa es que en un trabajo tradicional es distinto. Por eso te digo, lo nuestro es un privilegio y una burbuja que nosotros estamos hablando y la empatía a las pelotas. Nadie que le llaman de Amazon. Pero ¿por eso queremos escuchar a la gente del otro lado? Por eso te digo, pero vos sos, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de una serie que sea el amigo. No, pero igual ponele, ya sé que... Mi novia Polly. Sí. Ben Stiller es el protagonista. Sí. Y está el gordo, el rubio. Sí. Bueno, si el gordo pelea mejor Guita y después se entera Ben Stiller, no le va a gustar. No. ¿Por qué? No le va a gustar porque se supone que hay uno que es el protagonista que debería cobrar más. Bueno, está bien, pero el loco lo sabe hacer. No, pero que cobre mejor Guita no significa que cobre más que Ben. No importa, capaz que negocia mejor. No, sí, él dice que... Eso es un talento, boludo. ...se entera que negoció más. Sí, pero vos estás hablando de una cosa muy de nuestro ambiente, que no, no. Yo te hablo realmente por el mismo trabajo. Ya sé, pero hoy en día si a vos te llaman porque sos diseñador gráfico... Sí, bueno, vos vas viendo hasta dónde podés tirar de la soga. O sea, hay gente que va a estar dispuesta a pagar por lo que vos hacés y porque dice este es un diferencial, me entrega el trabajo increíble y en el momento que vos te zarpes se van a dar vueltas y van a decir, che, me parece que ya me estás sacudiendo demasiado y no lo vale tanto. Sí, llamo a otro. Sí, obvio. Eso es lo que están poniendo todos acá en el chat. Claro. Como por ese número puede venir otro, andá. Claro. Claro. Hola. ¿Hay gente llamando también al 52338270? Como pasó con Pippen, dice, claro, una galgo así. Ah, ¿cómo era esa parte en la serie? Scottie. Ah, que había negociado muy mal y tenía un contrato firmado como por 5 años, ¿no? Sí. Algo así. Tenía un contrato muy bajo. 18 palas, ¿no? Sí. Bueno, bajo, ¿no? Entre comillas. Y bueno, al lado de lo que cobraba Jordan, él estaba un poco enojado. Y ahí Jordan no podía interceder y decir como, che. Pero chupa tres huevos. Y pero sos Jordan, no sé si tenés que meterte ahí. Boleda, aparte, está bien que cobre... No, pero digo, si vos ves que es Pippen. Y que se arregló después. No, el problema ahí es el club. El club, la empresa. El representante. Sí, sí, el gordo forro ese, ¿cómo se llama? Jerry Krauser. El forro de mierda ese. Y luego así, loco, ahora nos paramos. Somos los bulls, somos los bulls de los 90. O sea, guardiola. Sí. Pum, boludo. Y el loco así, che. ¿Y qué flasho cobrandole eso? No, él cerró. No, ya había firmado. Ya tenía firmado como por 5 años, creo. Claro, y en el transcurso de esos años la rompió tanto que merecía un aumento, merecía ser uno de los mejores pagos del plantel, pero no fue uno de los mejores pagos del plantel y no le aumentaban el sueldo, entonces él se fue enojando cada vez más hasta que dejó. Qué paja, porque... Sí, ahí los compañeros... Scotty. Qué casualidad, boludo. Qué casualidad. Hola. Pippen. Hola. ¿Cómo te llamás? Camila. Hola, Camila. Bienvenida. Mi jefe es así, el nuevo show. ¿Camila? Sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Escuchás medio mal, Toro? Sí. ¿Escucha medio mal ella? ¿Qué pregunta de rigor le puedo hacer para que escuche bien? Toro, ¿vos sabés que vas a comer con sorbete dentro de una semana? ¿Y por qué se ríe la chica? Se grandote, se grandote, si somos bien contra vos. Se ríe la piba del chiste, ¿cómo es? ¿No se escucha bien? El zorro está poniendo en duda que no estás escuchando. ¿Cómo es el concepto de la handy que siempre es un perfil así, tipo todo perfil? Me gusta esa estética. Es, sí. Un poquito lo sacamos de Tiamsit. Ah, bueno. Che, pará. ¿Y? ¿Está ahí? Sí. Sí. Hola, loca. ¿Nos querés contar tus experiencias jefísticas? Siempre fui la empleada problemática por saber mis derechos laborales. ¡Bien! Lula. La surda. Tu amiga. Me cae bien, Camila. Tenía que llamar a una mujer para decir esto. También. Surdita de mierda. A ver, adelante, desarrolle. Sí. Por ejemplo, trabajé en una agencia de autos. Sí. Y... Cuestión de que pregunté, yo estaba en un periodo de prueba. Esto fue muy gracioso porque yo estaba en un periodo de prueba, me hicieron firmar el contrato, todo. Ok. Entonces, pregunté. Pasan los tres meses. Me hacen firmar el... Yo lo había empatado hace un mes. Le digo, me hacen firmar el nuevo contrato de que quedo efectiva. Sí. ¿Qué hago de mi vida? Sí. Y el dueño de la agencia, porque era una franquicia. Sí. ¿Sabés qué me respondió? Me dijo, nunca nos preguntaron eso. Así que no sabría decirte. Y yo ahí le respondí. Le dije, ¿y qué onda? ¿Ustedes contraron a todos down que nadie pregunta? No, bueno, eso está muy mal. No podés hablar así. Mirá cómo te bajaste. Mirá cómo te bajaste. Te tendría que haber echado antes por pelotuda. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. No se habla así. Bueno. 11, 22, 44, 65, 42. Mensajes o llamadas al 5, 2, 3, 3, 8, 2, 7, 0. 5, 2, 3, 3, 8, 2, 7, 0. Mi jefe es así. Sí. A mí me interesaría indagar en esos discursos de los jefes. ¿Cómo te... En la psicopateada? Eso me interesa. Como recursos de... Me haré. ¿Eh? No, no. Tan temprano, no. Cada vez más temprano, no. No, no. No, pero tan temprano, no. Ahora, viste que ayer te dije que estaba empezando a ver... Coppola, ¿qué estás o no? No llegué a verte todavía. Estoy en el último capítulo. Bueno. Voy a lo boiler. Un capo negociando todo, boludo. Vi la escena donde le pide la Ferrari negra. Ah, ok. De eso sí podemos hablar. Bueno, no quiero jolear mucho. No, pero eso es conocido. Es una anécdota conocida. Sí. Obvio, sí. Pero la narrativa que tiene es hasta artista, ¿entendés? Para negociarte algo. Y el chabón de Ferrari, eso es imposible. La Ferrari es roja. Pero vos imaginate. Y empieza a contar. De cierto. Ferrari negra. El uno manejándola. Y el chabón. Ah, yo pensé que... O sea, ¿los lleva? Bueno, no sé. Tengo que verla. Pero yo la anécdota la tenía como... Que estaba tironeando... Estaba picante la negociación. Como que el de Ferrari se había plantado. No, no, no. La Ferrari es roja. Es roja. Y en un momento yo pensé que yo te como que le había dicho... Mirá, si no me la pintás vos de fábrica, la voy a terminar pintando yo afuera y va a quedar peor. Así que, entrégame la pintada a vos. También hubiese sido... Y ahí como que el otro dice... ¿Qué hago? Claro. No, acá no está así en la serie. No sé si después la vuelve a repetir porque repite anécdotas. Sí. Enzo Ferrari, Rodolfo Rani hace de Enzo Ferrari muy bien el personaje. Está muy bien. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola, Luqui. Hola. Hola, gente. Qué lindo. Hola. Nana, mi nombre. Hola, Nana. ¿Cómo estás? Bien. Acá disfrutando mi último día antes de la licencia por maternidad. ¿Cómo se va a llamar la criatura? Elena. Elena, me gusta. ¿Con H o sin H? Sin H. Me gusta Elena Sin H. Me parece un hermoso nombre. Ay, qué lindo. Encima tenía muchas ganas de hablar con ustedes porque yo me enteré del embarazo cuando empezó Olga. Ah, porque estamos más o menos en fecha. Porque 12 de junio... Claro. Es que es nueve meses. ¿Cuánto llevamos de aire? Ay, claro. Nueve meses. ¡Guau! O sea, que naciste con nosotros. Va, vos no. Básicamente. O sea, vos no, Elena. O sea, eras una de las que garchaba viéndonos. Sí, puede ser. Sí, sí. Ponele. ¿Estás contenta? Sí. Aparte fui a verlos en el Movistar con la panza y todo. Ay. Y ahora, cuando pueda, voy a ir allá también a la mañana. Escucha. Ahora voy a estar al pedo hasta que nace. ¿Te gustó mi participación en el Movistar, nena? Sí, no, divina. No sabés. Sí. Escucha. Pará. Te iba a preguntar algo. ¿Qué fecha tenés? 20 de abril. ¿Te falta un mes? Claro, pero yo todavía, cuando pedí la licencia, antes del decreto, entonces se puede vivir entre 30 días antes y 60 días después. Uh, perfecto. De la fecha de parto. Y te vas a quemar unos días antes, entonces. Bastante. Claro. ¿Y cómo estás físicamente llevando la panza? Sí, primer embarazo, así que es todo nuevo, ¿viste? Claro. Como raro, pero está bueno. Está piola. ¿Estás contenta? Sí. Bueno, ¿y cuál es tu experiencia con jefes? Mi jefe es así. Uf. Uf. ¿A qué te cuento? Yo estoy en el área de sistemas, digamos, y no hay como un convenio, ¿viste? Ah, no hay convenio. En medio del tuntún. Sí. Y cada jefe o cada empresa te pone un precio cualquiera. Sí. Y en la última empresa en la que entré, que obviamente no vamos a decir marcas ni nombres ni nada. No. Personas por mi mismo puesto de trabajo, digamos, soldos bastante distópicos, ¿no? Tipo, te estoy hablando de, por decir cualquier número, uno entró ganando 100 y el otro 200, haciendo exactamente el mismo trabajo. Eso es lo que digo que pasa. Y después te dicen, claro, como no hay convenio, el ajuste de sueldo lo hacen cuando quieren, como quieren. Sí. Te dicen, ah, sí, cada X meses o cada X tiempo, lamentamos en base a la inflación, entre muchas comillas. ¿Y vos cómo te enteraste que había gente que cobraba distinto? Un día saltó la charla, porque estaba una persona buscando cambiar de trabajo, entonces, che, ¿cuánto puedo pedir por esto? No sé qué. Y ahí saltó la ficha. ¿Qué pasa? No, porque una persona, por decir, no sé, un programador, un desarrollador, gana X plata, o gana X cantidad de dólares por mes, o lo que sea, y vos te quedás como... ¿Y vos cómo te sentiste en ese momento? Y yo me sentí bastante mal, porque encima eso no es todo. Después con el primer ajuste del salario, no nos ajustaron todos igual el mismo porcentaje, y tampoco era en base al índice que ellos nos habían dicho que nos iban a ajustar. ¿Y después se plantaron? No. Y algunos sí, otros no. Los que se plantaron terminaron yendo, ¿viste? Los invitaron cordialmente a retirarse. Eso es eso. Nos vimos, le dijo. Es triste. ¿Cómo volviste, Kingdom, eh? Se embarazó, se embarazó cuando arrancó Olga el año pasado. Está por parir. A Elena. 20 de abril. Guau. Tiene fecha 20 de abril. ¿Elena sin H? Sí. Sin H. No, me pregunté. No, con H, muy inmerso. Sí, sí. Bueno, Guachi. ¿Eh? ¿En serio? O hay una Elena con H. ¿Elena con H? Elena con... Ah, la acabas de decir, enmerso. Elena. Sos de caballo chiquito. Elena con H no. Sí. A ver. Gracias, loca. Mucha merd. Bueno, con el cuarto... ¿Cuándo tenés fecha? 20 de abril. 20 de abril. Ah, boluda. Bueno, y va a ser natural, ¿sabés? Hasta ahora se dio vuelta. Así que todo va encaminado a que sí. Pero bueno, viste que en el último momento puede pasar cualquier cosa y obviamente no me voy a cerrar a ninguna posibilidad, ¿no? Escuchame. ¿Por qué no le pones Olga? No. ¿Vos sabés que yo la pensé pero mi pareja no me dejó? ¿Por qué no? No, 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 no. ¿Por qué no? ¿Qué le quiere poner, Blender? Qué sé yo, viste. Yo le dije, vamos, quiero ponerle Olga. No, porque es nombre de señor pero va a ser una señora en algún momento. Eh, obvio. ¿Está tu pareja ahí ahora o no? Está en una reunión. Trabajamos los dos como... ¿No puede poner a ser la gran Bullrich y te acordás cuando dejó el... ¿Y venir a atendernos? ¿Vos le moves el mouse? No, no puede. ¿Pero qué está? ¿Qué labura con Elon Musk? ¿No puede salir de reunión un segundo? No, parecido, pero no. Ah, parecido. Ah, tiene un laburo picante. Ah, tiene un laburo picante. Y vos te preocupás por tu sueldo, entonces, hermana. Ya he escuchado. Bueno, pero no. A ver, pará. Separemos las tantos. Porque él con su sueldo hace lo que él quiere salvo las cosas que sean relacionadas a la criatura, obviamente. Bien. Y yo con mi sueldo hago lo mío. O sea, si yo me quiero gastar 20 mil pesos en una crema, yo voy y lo hago y él no me puede decir nada. Bien, pa. Si él quiere gastar 60 lucas en un juguetito para el auto, que vaya y lo hago. Bien, entonces tengo una pregunta, porque esto me reinteresa. ¿Viste cuando hay dos parejas que trabajan? Sí. Uno gana más que el otro, menos, o similar, o lo que sea. ¿Cómo es? ¿Cobran y lo ponen en una cuenta en común? Por ejemplo, ¿viste que a veces todos ponen una cuenta en común? Yo hago eso. Pero si vos te querés comprar la Play, tenés que pedir permiso. No, yo lo que hago es... Sí, ahora adelante. Adelante. ¿Cómo hacen ustedes? Nosotros tenemos cada quien los suyos separados, ¿no? Salvo las cuestiones de gastos en común. ¿Y los gastos en común? El supermercado, la luz, el internet, por ejemplo. ¿Y qué pagan? ¿Mita y mitad ahí? Al principio sí, porque ganábamos lo mismo cuando empezamos a convivir, más o menos. Bien. Ahora que tenemos un diferencial de sueldos, porque él escaló bastante en su trabajo, por suerte, lo hacemos un poco más proporcional, porque no representa el mismo porcentaje de 20 mil pesos de mi sueldo que los de él. Ah, claro, está bien. Pero si vos, por ejemplo, si vos te querés comprar un jean caro, blanco, grande, caro, ¿le tenés que pedir permiso o usás la tuya? No, uso la mía. Siempre y cuando no falte nada acá en casa, claro, como los gastos de convivencia los dividen, el resto no. Perfecto. ¿Vos hacés lo mismo? Claro, por ejemplo, si nos queremos ir de vacaciones, ¿no? Vamos a poner algo como gasto de pareja. Sí. Es decir, bueno, nos vamos de vacaciones y yo no llego con la plata y él me dice, bueno, che, negra, te ayudo buenísimo y capaz que me dice, mirá, no, yo estoy ahorrando porque quiero cambiar el auto y si vos no llegás, no nos llego a ayudarte, bueno, listo, no pasa nada. Perfecto. Vemos otro día. Perfecto. O eligen otro destino. ¿Cómo? O eligen un destino que esté al alcance de ambos. Claro, exactamente. Perfecto. Acá una persona sugiere que si sea... Gracias. Elena Olga. Es que se llama Elena Olga. Bueno, voy a negociar. No, Voy a ir ahí a... Cuando haya que anotarla le pongo la igual. Si le ponen Elena Olga y cuando nace nos traen el DNI que dice Elena Olga... Nos escuchan gratis por un año. ¿Qué le podemos dar a Bernie por un año? Dale. Yo me comprometo que Pampers... No, no, sí, yo la tengo. Yo me comprometo que Pampers que son los mejores te da un año gratis de pañales. Pampers. Y te dio una cosa. Una concha, boludo. Es el contrato de este. Yo me comprometo porque yo laburo con ellos y son realmente los mejores. No es por mamador. Si vos le pones Elena Olga y la traes después de ir al CGP con el DNI fresquito recién sacado del horno y dice Elena Olga un año gratis de pañales. Empezamos con el newborn, después pasamos al M. Después terminás en el extreme bolt. Me estás tentando un montón. Bueno, pero... No, para ahí, te digo algo. Tapas que le voy a tener que terminar cambiando el Elena porque Elena lo elegí yo y el segundo nombre lo elegí a él. ¿Cuál era? Alicia. No le quisieron poner Olga por mi hija. No le pusieron Martina, Paula, Carolina. Le pusieron Alicia. Mirá una foto de Alicia Kirchner. ¿Qué es el chero? Y fíjate si voy a ponerle ese nombre a tu hija. Si le digo ese nombre se termina dando vuelta porque habíamos pensado Amalia también y dijo no por Amalia Granata. A mí Amalia me gusta. ¿Pero quién dijo que Olga era nombre de vieja y le pone Alicia a Amalia? ¿Qué es el chero? No, Rob. Igual ya está. No hay mucha más vuelta. Hacé el cálculo de cuánto es un año de pañales. ¿Cuántos pañales te da Alicia? Ya compramos un paquete de pañales de la marca contraria a la que trabaja el señor Miguel Eys y ya nos dolió. Así que imaginate. No, ya está. Y además tiene clipsito de cómo surgió su nombre la nena cuando crezca. Sí. Elena, Olga. Si vos venís acá con Elena, Olga yo me comprometo que Pampers te da un año gratis de pañales. Son buenos y son los más caros. Y aparte y las toallitas húmedas porque eso te facilita todo. Ah, y la toallita húmeda Si le pones a Alicia le damos la jubilación ya directamente. Sí. Le damos una aguja para cada crochet. Alicia ya nace jubilada. Elena, Olga es re lindo aparte, Elena, Olga. Sí. Sí, sí, sí. A ver, Elena, Olga para mí que es lindo. Ahí está. Pesó tres kilitos. Mirá. Bueno, mirá, le vas a poner Alicia a tu hija. ¿Te parece ponerle Alicia? Gracias. Gracias. Es una hija. Que se quede en línea, eh. Sí, no cortes, no cortes, no cortes. No le pongamos Roberto que es nombre de viejo, pongámosle Héctor. Claro. Si le pones quique a tu beba te damos 100 lujas por mes, 5 años. Además, Olga para mí pegó la vuelta. No, no, todavía no pegó la vuelta. Va a pegar la vuelta. Benito se iba a llamar Luis. No, no. No, perdón, si era nena, Luisa, perdón. Bueno, Luisa es distinto que Luis. Luis se llama el hijo de la mote. Divín, no, Luis es pineta, amigo. Sí. Estás jodiendo, Luis Palau. Luis me da fachero. A mí me da, ¿te das fachero? Sí, me da fachero Luis. Un nene Luis tiene personalidad. Luis. Louis, ponele. Louis. Técnico Luis. Sí. Así está genado. Sí. Yo ya creo que ya expuse una vez mi teoría sobre los Luisitos. Que los que le dicen Luisitos hacen unos quilombos terribles. Tipo, se incendió. No, se incendió el... Explotó una hiela a cuatro cuadras. Sí, fue Luisito. 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 Pero Luisito es divino. Es un tipazo. Es un tipazo. Pero tiene problemas de distracción. Deja unos cagadones atrás, terrible. Pero después te mira y te dice, ¿qué querés que haga? Luisito lo adora a todo el mundo, pero sí, por los aires todo. Viene Bravo el brother, ¿eh? ¿Benito? Sí, boludo. Sí, se nota, boludo. Todo lo que mi hija no... Es Liz, literal Liz Abarth. Baby leyendo Harry Potter 5 y el otro tipo con un palo pegándole a la alarma. Y vos decís, amigo, pará, yo no te enseñé eso. O sea, ¿qué viste? Era guante toda la noche en la clínica donde naciste, boludo. Está bueno, vas a ser un papá todo terreno. No, boludo, es durísima. Agacharte para... Y ahora decís, qué lindo cuando camine, no queremos que camine. ¿Cuánto tiene la criatura? Tiene 10 meses. 10 meses. Pero es Bravo. ¿Y cuándo empieza a caminar? Para mí en un mes. ¿En un mes ya? Sí, sí, sí. La vez pasada lo vi, voy a estar hecho a ver, regalúa. Plano fijo del celular y el loco ahí agarrado a un no sé qué pasando ahí como... Sí, está re empoderada. La cámara y vos decís, loco, vete el chabón. Re varón. No sé si debería estar tirando de este carro ahí parado. Varón básico. Sí, varón raso. Hola. ¿Por qué llama la gente? Hola. Hola. ¿Quién está del otro lado? Sí, ¿y por qué llamás? Porque estaban hablando de jefes de mierda. Ah, ¿y vos sos jefe o tenés jefe? No, tuve. Ah, tuviste. Tú. Sí. ¿Ya no tenés? Y no sé en qué anda su vida, porque no lo veo hace como 6 años, pero todavía me acuerdo del chabón. ¿A tu hijo? ¿Qué te hizo? Sí, era una empresa medio de verga, y te hacían hacer un lugar de mal, no te pagaban nada. No, 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 no. De Bildos. Era una empresa de verga, era Ecstasy, el free shop. ¿Y qué pasó? No, yo también, siguiendo el hilo de la chica anterior que llamó, que era medio la quilombera, porque conocía sus derechos laborales. Que no es la quilombera, ¿eh? No hay que decirle más la quilombera. Claro. Es verdad, tienen razón, perdón. La zurdita. No, nos hacían trabajar de más, no nos querían pagar las guardias, y yo en un momento le dije, che, mirá, si me querés meter la guardia, metela en el contrato, porque si no, no la hago. Y ahí se armó un... Bueno, hace poco, ¿no viste lo que pasó con Tommy Munaretto? No. ¿Qué pasó? ¿El notero de Crónica? Ah, sí. Sí. Tremendo. Tremendo. Se despertó ese día y dijo, hoy termina todo. Hoy la pudro. No, además, qué lindo el día que decís, hoy la pudro. Sí. No, cuando tiré el telegrama de renuncia, lo tiré a dos semanas y me rasqué las bolas durante dos semanas, miraba videos de YouTube acarcajada en la cocina, me oqueaban. ¿Olvidó el Diego? Igual, sí, igual es, es raro irse rompiendo, pero bueno, tiene su encanto, que la chupen. Está bien. No, usás muy bien la metáfora, brother. Gracias, muy amable. ¿Vos sos poeta? Me encantaría, pero no. Ah, ok. Aprendí el legal, digo, el legal, digo, escuchame, loquito de mierda, el martes es el Cerati Day. Ok. Va a estar increíble, ahí hay un cosplay. Ah, ok, voy. Ah, porque habíamos dicho que no, vos te bajaste, era hoy. No, no era hoy, no era hoy. Se pasó al martes, grandes invitados de la escena argentina, músicos de verdad, con una banda, ¿ya sabemos qué banda es? Sí. ¿Cuál es? Planeador B, se llaman. Bien, ¿y qué hace esa banda? Sí, es una banda de tributo a Soda y a Gustavo. Bien, ¿de dónde son? De Córdoba. Excelente. Bueno, van a tocar acá en vivo con un sonido de verdad. Sí. No, vamos por línea, con un sonido de verdad, show. Sí. Y van a pasar invitados a invitadas que cantan de verdad. Por el micrófono. Nuestro operador, Nico Tebenó, va a cantar un tema. Porque él es nuestra... El fanático número uno de Cerati en el universo. Embajador de Cerati acá. Yo también me voy a subir a uno, pero porque me quiero subir. ¿Y qué más viene? ¿Podemos decir algún nombre? Sí. No, 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 que lo vean. No seas anuncioso. Que lo vean. Bueno, ¿y viene Tweety? Viene Tweety. Bien, viene Tweety González a charlar de cómo fue la bestia de cerca. Hola, ¿para quién es? Somos de San Rafael Mendoza. ¿Este es el cumpleaños de su papá? Para que no. Ah, pensé que me lo decía a mí. Feliz cumple, papi. Andá al medio, andá al medio. Bueno, Miguel, coloradita. ¿Tenés una hija? Somos de San Rafael Mendoza, la mejor provincia del mundo. Feliz cumpleaños de San Rafael Mendoza. Pará, pará, sin los carteles. Hay más carteles. Saludos a la familia y amigos, correcto. ¿Qué más? Feliz cumple, papi. ¿Cómo se llama tu papá, hermosa? Feliz cumple, Fran. Te amamos. Feliz cumple, Fran. Te amamos. ¿Y él mira el programa o simplemente no está? Ah, pensé que no estaba, estaba desaparecido. Siento que estoy en un video de YouTube. Sí. ¿Y está en San Rafael ahora actualmente el padre? Ay, mirá lo que es. No, no, no. El tomate hizo. Ah, Macri le decían que no lo hacía bien y mirá ella cómo lo hace. Bueno. Lo hace mejor. Es un binocular. Corazón me dijo que hay que ir a hacerlo ver. Lo hace latiendo, mirá, lo hace latiendo. Sos muy hermosa. ¿Ya dijo el nombre? ¿Cómo te llamás? Lupe. 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 Son muy lindas las dos. Gracias por venir. Saludos a su padre, a Fran. Felicitaciones. Ay, qué linda que es el amor y la familia. ¡Viva la monogamia! Monogamia o bala, Luca. Meté la leche. Ay, estaba la nena ahí. No es mucho. Recién acabó. Lupe. Meté la leche. Meté. Hay que esperar un... ¿Sabés cómo me voy a llorar cuando me di la noticia? Me voy a emocionar un montón, amigo. Voy a hacer un padrazo. ¿Estás cerca vos de meter la leche? No sé. Me emociono ahora. Me emociono ahora. ¿Por qué no sabés si voy a hacer un padrazo? Por ahí soy una verga. Sí, no, Luque. No, soy un padrazo. Vos vas a ser un buen padre. ¿Pero por qué? Por ahí soy una verga. No, vas a ser un padre que va a dar muy buenos consejos. Sí, y tenés muchas cosas para... Sos uno de los padres que para mí faltan. Ya sos padre. Lo que pasa es que todavía no tenés bebé. Que tiene data para bajar para que evolucionen las generaciones. Cosa que ahora no está pasando. Pero tú tienes que ser presidente, ¿no, papá? No, papá de él y le vas a bajar data linda, boludo. Le vas a enseñar mucho. Vas a ser papá que los amigos o amigas que tengan papás de mierda... Sí, se acerquen a vos a pedirte consejos. Re, re. Sos ese target. Sí. O el que va, Bariloche. Tú me dejaste caer. Todas las vergas. Te te asumes a sangrisú. Y todas las pibitas alrededor así. Y vos tipo, no, chicos, por favor, no tomen. No tomen en septiembre. Está re bueno el papá, Coto. El papá de Paquito tiene toda la onda. El papá de Paquito. Lucas, ahí. Ahí. No, no. En el bondi de Transatlántica, ahí. No. Mirándole falopita, Luqui. No, bueno. Se cayó. ¿Cómo te gusta? ¿Eh? ¿Cómo te gusta, eh? No me dijiste nada. ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué te haces sentir? No lo conozco yo, la bruda. ¿Qué cosa? Yo solo probé weed. No, no, no. ¿Qué te haces sentir? Nada, boludo. Contala a tus padres. No, ¿qué te voy a contar a mis padres? ¿Cómo la compras? ¿Dónde la compras? No, 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 grupos de Telegram. ¿Y por qué no la plantás? No, porque esto es un proceso re largo, boludo. Y tenés toda una planta, procesamiento. ¿A partir de qué día compras? ¿Cómo a partir de qué? A ver, los jueves empezás a tomar, los sábados, ¿qué día? ¿A los lunes no? ¿Cuánto te dura? ¿De día, de noche? ¿Hacés distinción? Ay, boludo. Dale, no te escapé. No me voy a escapar, boludo. No, no, no tomo, no probé, no, no. Además, seguro que si pruebo quedo re pegado, entonces no quiero probar nunca en la vida. En Madrid. ¿Eh? En Madrid. No, no, basta, flasheamos a Sabina, Luqui. No, ¿qué Sabina? No quiero flashear Sabina. Quiero comer un jamón crudo, tranquilo, no quiero estar ahí mirando el jamón y solo mirarlo. ¿Y vos ahí? Se perdía toda la, toda la magia. Tortilla ahí, racleta ahí. Va a ver. Ay, Dios, hijo. Todo va a arder ahí. Todo una frati ahí. Charlando hace siete horas con la misma persona desconocida en una, a las once de la mañana. Bueno, bueno. Feliz la gente de La Paulina que peguemos el PNT a esta charla. Y bueno, y separalo, no lo hagas, separá un poquito preguntarle a Ganchito. Perro, 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 qué lindos son los perros, los perritos. Sabías que La Paulina está festejando el mes del queso. Uy, qué hermoso. Durante todo marzo lo celebra sorteando muchas ormas de queso. Uy, mirá lo que es esa foto. Uy, tiene una casa así. Mirá lo que es. Hermoso. Escaniel Curr que ves en el Zócalo o entran en Instagram arrobalapaulinar para participar de los sorteos y no perderte nada. El queso, es lo más grande que hay y vale la pena celebrarlo con una acción gigante. Hace más de 100 años que estamos pensando en queso y este mes y siempre compartimos con vos esta pasión. Feliz mes del queso, una de las mejores inventos de la historia de la humanidad con La Paulina. Ayer, ¿sabés toda la cantidad de gente que entró a participar del posteo de pintar o pinturas para ganársela? Es que es alto regalo. Sí, mucha gente entró al posteo a... ¿Me fijé a la noche? Hubo un ganador, todo buenísimo. Bien. Hay que regalar cosas, chicos. Sí. ¿A quién no le gustan los regalos? Cuando hablamos de paneras y todo eso, ahora me acordé porque dijiste el crr. Qué bronca la carta con QR que me da, boludo. Eso no lo puedo soltar. Tráeme la carta física cualquiera. El cuerito. Pero me acordé. Sí, porque por ahí no tenés batería, no tenés señal. Sí, no tenés datos. además es distinta la experiencia. Si tenés un lugar así medio al tuntún que es tipo resolver la cuestión de comer e irte, dame QR, dame la peor experiencia del mundo, no me importa porque solo quiero meterme alimento en la boca, pero sí. O te banco el QR, pero cuando decís ¿puede ser la carta? No, no, no tenemos. O sea, tenéla ahí por lo menos. Tené la carta por las dudas. Che, pon el QR de nuevo que lo están pidiendo, por favor. Porque... Ahí va. Ah, te gustó Facubin, ¿eh? Dejá, pon el QR porque mucha gente se quedó con manija. Ahí va, ¿es un queso mantecoso? No. Ese para mí. Eso es un gruyere. Sí. El de la picada. Qué lindo. No, el gruyere es increíble. No, el queso, para mí el más rico, el más sabroso es el duro. Bien. Por ejemplo, el rellenito. El queso Friedman. El parmesano. Ahí va. Ahí va. El queso, el rellenito. El pate gras, el... No, pará, el parmesano. Bien. Y después están los caros, pero que son muy ricos. ¿Cuál es? El brie, el camembert. El brie no me gusta tanto. El azul, no. El azul. ¿No te gusta el brie? No. ¿El roque no te gusta el roquefort? No, el roquefort sí. El brie. Recién te estabas comiendo un queso brie como un alfajor vos. Sí. Me lo comí entero. Un queso brie así, ah, un triángulo. Quedó del chivo, no, ¿cómo que asco? Es riquísimo. Sí, sí, no. Lo comí, o sea, como si fuese una porción de pizza a la mañana. Porque sobró de un chivo que hicimos, no me acuerdo de qué, estaba en la heladera, lo abrí, lo olí y dije, esto no lo va a comer nadie, me lo comí entero. La vara era muy baja, lo abrí, lo olí, lo comí. Sí. Vino Papri. Vino Papri. A la Papri. Se escapó el elenco de Sex Education. A la Papri. de Rebelo Way. Está apagado el micrófono. Toro, Toro, denle a los conductores prendidos los micrófonos, por favor. Ahí está, hola, hola, sí, sí, sí. Rebelo Way, chicos. Estás divina, Papri. Elite también, Elite también. Me vine medio Olga, me di cuenta, como que es la paleta de colores, no fue a propósito, pero bueno, es como que lo llevo en la sangre. ¿Dónde estuviste de viaje? Te vimos en New York City. New York. New York City. ¿Datita de moda? Datita de moda, mucha, tengo acá en la compu, les traje data, pero no, un viaje hermoso, se te extraña mucho Nueva York, me dijeron. Ay, me extraña mi ciudad. ¿Quién te, quién lo extraña? No, la gente, la gente me decían, oh, Miguel, ¿Dónde está Miguel? ¿Me regaste las plantas? Sí, Le presté mi departamento, Luqui. Sí, ¿la viste, boludo? Está. O sea, vos tenés justo la punta ahí. Seis. Qué rico. Lo tengo en Airbnb. Me gusta que se ve justo el final del Empire State, está justo a la altura de la cocina, o sea, vos estás en el lepto de Miguel, estás haciendo tipo una comidita, ahí o te vas al Whole Foods a comprar algo y tenés tú ahí, la punta del Empire State. Qué lindo. Es divino ese adepto. Qué lindo. Lo único me lo cobraste un huevo. Bueno, tenemos que ir a transmitir desde ahí, boludo. Y bueno, en realidad lo que tenemos que hacer es no hacer más el programa y ir de vacaciones. Claro, que es lo que hice yo, me fui a la barra. Hay que ir de vacaciones. Por eso, vamos a cubrir el show de Duque a Madrid. Pero vamos, lo hablamos en serio, apagá todos los micrófonos. No, hay que ir 15 días, el show es un día. Hay que ir 15 días. Escuchame, ya te avisamos al aire, te lo estamos avisando al aire, perdón, que no sea como, el 8 de junio es el show. Confirmadísimo. El sábado. Listo. ¿Está bien? El sábado es el show de Duque. La semana anterior, decíle a Rottenberg. A Rottenberg. Bueno, a Tommy Rottenberg. Decíle que la semana anterior salimos desde Madrid. Hermoso. Wow, chicos. Madrid. No conozco, amigo. Vamos a hacer un documental de Duque. Qué lindo. ¿Conocés? Más o menos. Voy a conocer este año. ¿Sí? Súmela que sí. ¿A qué vas? Vamos a hacer una gira con el show. Wow. ¿A qué lugares hacen? Vamos a Málaga, Valencia, Barcelona y Madrid. Ah, ¿tenés deptos en Málaga? Valencia. Valencia, Málaga, Barcelona y Madrid. Tengo a ver todos en Barcelona también. El de Barcelona es lindo. Yo también se lo quería. ¿Vos fuiste al de Barcelona también? Sí, yo cuando quiero ir, en vez de Airbnb, hablo conmigo. ¿Cuál es el público de ustedes de allá? ¿De verdad? ¿Argentinos? Argentinos. Yo creo que sí. Es la primera vez que voy a hacer una gira en Europa. Estoy cagado hasta las patas. ¿Y cómo te tira la pile? ¿Sabiendo que hay gente? Sí, sabiendo que hay gente, hablando con el productor de allá, nos tiramos a la pile todos juntitos. Bien. Claro. ¿Y quiénes son? Soy yo. Sí. Es un unipersonal. Ah, boludo. Y actúo con mi amigo Quique, que él es músico y él toca la guitarra en el show. Así que tenemos el show entre los dos. Hermoso. Lo vas a romper. Ojalá. ¿Cuánto es? El show de Nachito Saralé. Espectacular. La gira en Europa es creo que por septiembre. Ah, bueno, falta. Divina fecha. Gira por Europa es un lindo título. Mirá, yo estoy quickie. ¿Qué incluye? ¿Qué incluye? Madrid y qué más. boludo. Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia. Ah, la pelota. Creo que estoy diciendo bien los lugares. O sea, es gira española en realidad. Gira española, sí. A ver. Es española, me la bajaste. No, bueno, no, pero porque estaba pensando que. Yo justo le decía gira europea suena increíble y en realidad cada vez por España. Me la bajaste al pedo. porque para yo te digo una cosa, de acá a septiembre, ¿qué puede pasar? Si te empieces a agregar, te agrega Berlín, Berlín, se te agrega Roma, se te agrega Luxemburgo. no sé si me da el culo. Sí, te da el culo. relaja, boludo. Andá, comete una tortilla y no rompa la huella. A mucha gente acá española, a ver, a gente en el chat, de paso nos dice, Marianito, por favor, el clima en Madrid. Uno pone, tremendo show de Nachito, lo vi en Carlos Paz. Yo no lo vi. Gracias. Y podés venir, muy bueno. Voy a estar, perdón, momento, chivo, a partir del 11 de abril, un jueves, cada 15 días voy a estar en el paseo a la plaza, haciendo el espectáculo. Muy bien. Así que están todos invitados a venir a ver el show. Vení a Berlín, Nachito dice. Gran show, Mucho de boludo te dije. Lo vi en Hessel y nos estallamos, muchos éxitos. Gracias, gracias. Que agregue Dublín, decile. No, bueno, pero tenés que asegurarte que por lo menos hay 350 personas que pueden ir. 300, con 50 rebas, boludo. ¿Con 100 se justifica? Con 100, con 100. ¿Con 100? Bueno, si el de Dublín se junta a 100 argentinos, Nachito va. Claro. Pero hay que llenar 100 localidades. ¿Cuánta gente va a cada uno? ¿100? Hay distintos teatros. El de Madrid me parece que es como de 500 personas. Pero está lleno de argentinos. Hay muchos argentinos, pero bueno, vamos a ver cómo va. Yo, yo personalmente con meter 100 en cada función estoy choco. Barcelona la rompes. Ojalá. No, Madrid también, boludo. Barcelona está lleno de argentinos. Pendejos. Sí, no, no, Madrid y Barcelona adentro, bro. Ojalá. Sí, no, no. ¿Ya dijiste qué fecha? En septiembre. Septiembre, octubre. Vivo en Málaga, estoy. Que venga Chernobyl. Venía Egipto, Nachito. Venía Seattle. Sí. Todo el mundo. Que agregue Morón. Sí, Tokio. Morón, Morón es mañana. ¿Sí? Sí. ¿De verdad? Sí. Y bueno, esa es la que tenés que vender, no la del Paseo a la Plaza. No, pero yo tenía instrucciones de mi productor de hablar del Paseo a la Plaza. Ah, perfecto. Vivo en Barcelona, lo estoy esperando. Están todos mis amigos allá. Te espero en Londres, dice uno. 26 grados en Madrid, arrancó la primavera con toda. A ver. ¿Qué onda, Papri? ¿A qué viniste, guacho? Yo vine a traerles FF, ¿Qué es FF? Falopa Fashion. Me gusta. Se me ocurrió recién hace dos minutos antes de entrar y dije lindo. FF, Falopa Fashion. Me gusta. Me gusta. A ver. Estuve chusmetiendo un poquito, no les voy a mentir, no fue Nueva York, Nueva York estaba en Narnia, fue en TikTok. Bien. Hermosa. Yo te ando mucho en TikTok. Y ahí empecé a encontrar algunas falopitas que vienen a ser las tendencias otoño-invierno. Bien. Ayer empezó el otoño. Ayer arrancó el otoño, entonces dijimos, bueno, ¿qué llevo? Tendencia otoño-invierno. Me gusta. Ahora, ¿qué pasa? No sé si acá me quieren ya empezar a... Ahí está. Tendencia otoño-invierno. Hay 800.000, tipo, hay bocha. Lo que yo hice fue agruparlas, o sea, lo que hice fue traerles dos, tres, perdón, agrupaciones de esas tendencias. Bien. ¿Cómo se están agrupando las tendencias hoy? En Aesthetics. Bien. Se ubican las Aesthetics. ¿Se le dice Aesthetics? Aesthetics. Aesthetics es como un grupo de tendencias que se van a empezar a usar y que se ponen muy de moda y que son conceptos, o sea, están envueltos en un concepto. Voy a poner un ejemplo para todos rápido, el coquet. ¿Te acuerdas del coquet que fue furor? Con el actor le ponemos un moño, todo es coquet. Miguel está perdido. No, no sabía que era coquet. El coquet fue una Aesthetics que surgió, que es de, básicamente, conceptualmente, era como bailarinas, rosa, moñito. Barbie. Barbie. Era medio polémico, pero bueno, ya estaba el coquet. Ahora, para romper con el coquet, otoño-invierno se vienen otras. Lo primero que les traje es esto de las tendencias de otoño-invierno, pero antes les quería explicar una cosa que me parece muy importante. Sí. Uy. ¿Qué era? Que la moda no es lo mismo que el estilo. Y lo quiero decir, porque yo voy a venir a traer cositas que la moda propone, pero no por eso uno tiene que usarlas. Entonces, lo que yo les marco la diferencia acá es que la moda, son las tendencias, que la deciden tres o cuatro forros, arriba empresarios que dicen, se va a empezar a usar el tiro bajo, se va a empezar a usar un cinto ancho así, pues se me canta la garcha. Entonces, todos empezamos a usar eso. Sí. ¿A través de qué meten las tendencias? Influencer, moda, fashion week, Kim Kardashian, Kim Kardashian, Kylie Bieber, Wisting Watchox, Amix Trekkies, Amix of Brackers, 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 No, Nachito no. Perdón, me voy. No, no, le acabaste la columna, boludo. Vos tenés el estilo de los grandes empresarios. Vos tenés el estilo de negro. Vos sos business, business record. Vos sos Zuckerberg, con tu uniforme, y exitoso con tu uniforme. No, porque vos podés tener estilo, estilo, e ir cambiando con el tiempo, porque te pintó ir por este lado, después ir por el otro, yo hace un par de años era rollinga, y ahora no. Vos me ves rollinga, no. No. He cambiado. Cambiaste. Claro. Entonces, bueno, nada, vos en tu estilo podés tomar ciertas tendencias de la moda. Decís, sí, esta tendencia de la moda me copa, la tomo, la tomo, la tomo, la hago propia porque va conmigo. Bien. Pero, bueno, nada, quería aclarar eso porque si no, esto es una venta constante. si seguís todas las tendencias, no es mucho estilo propio, ¿o no? Exacto. ¿Qué pasa si nos atamos a la moda? Empezamos a estirnos todos iguales, y todos y todas iguales. ¿Qué pasa? Es lo que está pasando. Claro. Es lo que está pasando, todo el mundo está vistiendo igual, y es porque quizás están muy pendientes de las tendencias de la moda, que es lo que se está usando, y dejan atrás el Checuel es mi onda propia. Primer Aesthetic, que me encanta, esto es muy falopa. ¿Qué es? Serión. Serión. Wife. ¿Qué es Mob Wife? Mafia. Mob Wife la hablaba Vanessa en Putu. Esposa mafioso. Estuvo buenísimo este capítulo. Ella es la esposa del mafioso. Claro, la traducción sería la esposa de la mafia, le dicen, la esposa de la mafia. Sacá la mosquita. Esto viene en contraposición a un movimiento que estaba antes, un Aesthetic, que era el lujo silencioso. No sé si sabían del lujo silencioso. Sí. Bueno. Que es ese hilo que parece que es una media cortada y resulta que sale 17 millones de dólares. tal cual. Era como una moda muy monocromática, sin logos, sin estampado, qué sé yo, pero parecía que era una prenda clásica común, pero resultaba eran marcas de lujo, que no lo decía en ninguna parte. Se vio mucho en Succession con el personaje de Jovan, que ya vos le veías que estaba con trajecitos así todos de un solo color pollerito, después ponían los precios de cada prenda y eran todas ropa. ¿Cuál es la de Tigre? Esta es la del Padrino. Ah, claro. Acá tenemos Los Sopranos. La mujer de Walter White. La mujer de Tony Soprano. De Tony Soprano. Michelle Pfeiffer. De Scarface. De Scarface. De Walter White, no, perdón, de Tony Montana. Claro, de Tony Montana. Y la de abajo es la nueva. Y la de abajo es la nueva, que es Griselda Blanco, que surge un poco justo de la mano también con el Mob Wife. Sofía Vergara. Sofía Vergara. Qué mujer. Entonces el Mob Wife se opone al lujo silencioso y dice, no, nada de minimalismo, nada de cosas. Ahora vamos con tuto, vamos con todo, drama, más es más, glamour, vamos con todo. Oro, mucho oro. Mucho oro. Bueno, acá un poco les separé para mostrarles de qué va. Mucho animal print. Mucho tapado de piel sintética. Vamos a decir que es una obviedad, pero bueno, es sintético el tapado de piel de animales ya no, ¿no? No sé. Mucho color rojo. Muchas joyas doradas. Están las vinchas también. El maquillaje es súper dramático. Volvieron a los 90. Claro, acá tengo una influencer que es bárbara, yo la sigo un montón. Que acá está usando un look Mob Wife, porque tiene animal print, tiene rojo todo, uña roja. ¿Eso es la matanza? Esto es, sí, eso es, no, no, perdón. Es la puerta de la untreff, ¿no? Es la 72 y Broadway. Cerquita, no me acuerdo, creo que es ahí Morón donde va a actuar Nachito Mañana. Bien. Perfecto, gracias. De nada. Y estas son, bueno, las uñitas, los cancanes rojos se vienen con tuto, hay que conseguirlos. En flores están muy económicos. Y, bueno, todo esto que le está mostrando, lentes grandes, ¿Tienes Agustina Casanova la última? No, no, es de Pinterest, no tengo idea. Muy Susana Jiménez. Muy Susana Jiménez, muy Susana Jiménez, tal cual. Mucha hombrera, chile. Darlo todo, darlo todo. Se le critica un poco a esta tendencia que no es tan sustentable, como que es muy fast fashion, no es tan cómoda. Sí, o sea, obviamente tiene algo de, 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 bueno, de me bato el pelo y queda así nomás. Vi que saliste con esas chatitas. ¿Qué chatitas? A caminar por la ciudad. Sí, no sabes. ¿Te querés cortar la pelota? No, no, porque las usé muy poquito, las usé poquito porque estaba frío, me las puse para cancherear y después me escogieron. O es lo que vos decías, Luqui, que si caes así a una, a una, a una previa, una juntada, decís, che, qué flasheaste, boludo. Sí, obvio. Qué flasheaste. Bajate. Bajate. Y ahí bajé un poco. Con el tapado ese. Para mí siempre es mejor un poquito más que un poquito más. Rojo Animal Print, joyas. Joyas, lentes grandes, glamour, total. En contraposición a lo que veníamos viendo, esto se va a empezar a ver, se supone. La nana fine. La nana fine. ¿Qué les recomiendo yo? Que ya se vayan a flores y se busquen esas panties rojas. Bien. Animal Print, todo eso es como súper fácil de conseguir. Vamos con la que viene. Sí. Esta es hermosa. ¿Por qué aparenta música vos? Estética. Esta es hermosa. Ecléctic grandpa. O sea, el abuelo ecléctico. Ecléctic grandpa es algo que es furor, pero a otro nivel. ¿No entienden? Y yo lo vi en la city hecho realidad. Ecléctic grandpa es básicamente vestirte como tu abuelo. Ah. Lindo. Lindo. Vestirte como tu abuelo. Pero esto le queda bien a Nico Furtado nomás, si se viste así. Yo parezco Mujica de verdad. Te voy a decir una cosa. Claro. Te voy a decir una cosa. Con las uñas. Hoy lo voy a probar esto. ¿Por qué? Lo voy a probar con ustedes. Con Lucas, con Lucas. O con Nachito. No, por favor, con vos. Lo voy a probar esto también. Lo voy a probar con ustedes porque yo de verdad quiero corroborar si esto funciona porque de verdad me da duda. Ecléctic grandpa es otra aesthetic que se trata de vestirte como tu abuelo, pero cool. La idea es que sea cool. Bien. Es sustentable, entonces está bueno porque la ropa es vintage generalmente y es barato porque si se temo... ¿Mujica es cool? Mujica lo puse como referente porque yo la ropa... Ahí está re fachero el Pepe. Me puse también Logan Roy como referente. Qué lindo. Miren lo que es Logan acá. No, Logan es... Está para comérsela a todas. Logan es un demonio. No, sí, sí, sí. ¿Cómo? No, Logan es... Es él. Es espectacular. Y debe volver a Hermes. Es con sus gestos. Sí, sí. Y aparte, pero es él. No necesita un guión. Uy, podría ser voz de viejo él, ¿eh? ¿Yo? Sí, puede ser, ¿eh? Oh, hermoso. Sí, tenés un estilo, ¿eh? Sí. Pero es el viejito de Up en el medio, parece. Bueno, porque ahí está justo como sentadito, como medio tristón, pero recordemos... Tiene que ver también con quién es. Por eso me voy a mostrar a Jack Nicholson. Claro, obvio. Yo acá puse... Este es de Pinterest, no sé quién es, pero acá está Oscar Martínez también. Sí. Que también es... Le doy. Muy canchero. Canchero. Bueno, pero para mí Pepe es el que mejor representa. Por eso lo elegí ahí para la portada. Lo que no me gusta de Pepe son las chancletas. Bueno, pero eso es porque es uruguayo, pero sí. Ojo, chancleta con media. Ojo, chancleta con media. No, eso le queda bien a Bruno Mars, nada más. No, pero paren, lo cómodo que es eso, chicos. Pero eso le queda bien a Nachito Lizalde, nada más. Yo festejo porque digo, más allá de la moda que te tira a veces unas que son medio complicadas, pero esta es la festejo, boludo, porque está bueno. La chancleta con media es cómoda. Es cómoda. El suéter de tu abuelo, no gastás un mango. Si se te muere tu abuelo, que es un garrón, no digo que no. Sí, es un garrón. Vos vas al placard y vos tenés armado el otoño-invierno, ¿no? Digo, también para... ¿No lo era naftalina tiene? Sí. Lo que traje hoy tiene un olor horrible, pero bueno. Sí. Les voy a mostrar algunos ejemplos de esto. El mayor exponente es Taylor The Creator. Él está tipo a full con esto y Harry Style un poco también. Bueno, igual para el abuelo ahí, ¿quién era? El abuelo... Era Bruno Mars, el abuelo. Por eso es más. Pará, por eso es... El abuelo con la cartera. Esclectic, grandpa. Esclectic. Ah, o sea, es agarrar la ropa del abuelo y después clavarte la carterita verde. La idea es mezclar todo lo que son los tejidos, los estampados distintos. Texturas. Uno encima del otro, capa, full, capa, capa. Tenés de todo. También están los mocacines con medias, que lo usaban mucho los abuelos, se vuelven a usar, pantalón holgado. Y el pantalón se usa medio arriba, como medio ya... Banco. Casi que un tirito alto, te diría. El cordero y que uno dice hoy, ¿qué cordero y es de pete? Sí. Bueno, no es más de pete. Ahora es de... Está bueno el cordero y. ...crampa. Igual, escuchame, ¿viste el negro hermoso de Sex Education? Sí. ¿En la vida real tiene toda la onda también? Para, ¿cuál de todos? El que tenía el mejor vestuario, el gay, el negro gay, amigo de Otis. Sí, 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 el amigo de Otis. Entonces, no lo sé, no lo sigo tanto en Instagram, pero a mí me parece que debe tener un hondón. Por eso te digo. Sí, habría que buscarlo. Sí, debe ser. Acá está Sobi Kravitz, que para... Digo, esta tendencia también se puede usar en mujeres, Sofía, así que digo... Hermoso, abuelita. Esto es para todos y todas. Anda cuidándote. Es un homeless, chico. Anda cuidándote, abuela. Muy cine ese look. Muy cine este look. Y a mí yo leía algo muy falopa también sobre esto y es que decían que porque todas las tendencias surgen por algo. Digo, entendemos que la moda es política y que muchos de los movimientos surgen como una respuesta a un contexto social. Entonces, un poquito estuve investigando y digo, ¿de dónde sale lo de Eclectic Grampa? Y dicen que esta tendencia surge porque las generaciones nuevas, tipo la generación centennial, tienen tanta falta de estabilidad en cuanto a trabajo. Ya no hay búsquedas como antes que es el trabajo fijo, la casa propia, un montón de cosas que antes nuestros abuelos sí tenían. Entonces, dicen que estas nuevas generaciones se apropian de los looks, de la identidad de los abuelos como una forma de acercarse. Como hasta un poco aspiracional, capaz. No sé si aspiracional, pero como una forma de acercarse a tomar algo de ese universo que para las nuevas generaciones es prácticamente imposible. Además, también la ropa de los abuelos se puede volver a usar porque era ropa de buena calidad. Bueno, ahí está el tema de la sustentabilidad. Esta tendencia es súper sustentable por eso, porque supone que usas siempre lo mismo. Yo me pongo las tanguitas de tu abuela, Marta, que cuando fui a tu casa, viste, todavía no la habían vendido, que la recontrafisuraron para llevársela a todos los hijos. Sin necesitarla, querían la viva nomás. Y agarré, y yo fui con la idea de pegar unos tiritos, un tangón y unos jaladones. Y había, boludo, unas lindas tanguitas, Celu, unas Victoritas Secret, unos pluganales. Todo eso me lo llevé y lo uso, boludo. Los pluganales también. ¿Te apretaba los huevardos? Me quedaba medio uno de cada lado porque era tanguita. Y se hacía una captura. Me iba Popeye, ¿no? No quería tener esa imagen. Pero está bien, está bien, está bien. Qué bueno que siguen durando. Me alegra que las sigas usando porque de alguna forma es seguir, que mi abuela siga presente y viva. Aunque sean las bolas de mire, claro. Bueno, uno no elige dónde recordar. Acá les sigo mostrando, Grandpa, esto es más de verano. El shortcito del abuelo. Acá se ve también lo mismo, pero en un influencer muy conocida. Bella Hadid, también usando un grandpa style. Me confunden mucho en la calle con Bella. Para mí. Es que sí, vos tenés, pero fuerte. Doble de luz. Doble de luz. Vos tenés como eso de Bella que es eso. A mí me pasa con esto que es, por ejemplo, como la persona que supuestamente según los estándares de hegemonía es muy fea y lo lleva bárbaro y es hermosa. Para mí acá el valor de la moda es que se anima a ponerse eso. Totalmente. Porque el mamarracho ese que está arriba a la derecha. Cachetazo, hay que dar un cachetazo. ¿Qué te decís? Andá al Levis y comprarte un jean y una 500, una remera. El de arriba, ese, ese. Ese, sí. Ese, el moroco de... Mirá. Esto, boludo. Yo creo que vos te lo pones. Yo te caigo así un día y me pegás un cachetazo. Si te rompo lo bien. ¿Sabés qué, boludo? Lo tenés que empezar a instalar. Como en la remera grande XL. Sí, pero eso lo hago porque está buena porque no me... Igual te cuento una cosa. Porque te es cómodo. El oversize. No. Se fija, chicos. El animarse es lo que te da el estilo. Para mí sí, boludo, es todo. El animarse. Claro, porque a veces hay gente que te dice, tipo, yo me quiero vestir con más onda, con más color. Hay gente que le cuesta vestirse con color, boludo. Es difícil a veces ponerse. No, me quiero usar color naranja y no me animo. Y bueno, lo tenés que empezar a meter de poco. Al principio sí o sí te vas a sentir raro. Es imposible que al principio no te sientas como, qué onda acá, yo... Bueno, te sentirás así una vez, dos veces, la tercera vez, te empiezan a todo chupar la verga. A ver, afuera. Ay, Mati. Pará, él fue al cole conmigo. ¿Cómo salió? Ay, compañerito. Ay, compañero, perrito. Mirá lo que suena de... Está cometiendo infracciones de tránsito múltiples. No, muy mal. Sí, nada, de una vez. Muchas infracciones de tránsito. Muchas. ¿Por qué? Están andando en contramano. Ahora, un poco... FXR, bro. Uy, está pasando... Mirá ese tanque, muy Top Prince. Uy, chicos. ¡A la mierda! ¡Qué verga! ¡Qué verga! Alta moto. Como concepto es una mierda. Bueno, Robo, son pandilleros. Sí, eso es peligro. No son pandilleros, es un tipo que compró una moto de... ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! Eso es tener onda. ¿Este es el mejor perro del mundo o qué? ¿Le podés poner los aureantiparras? No, no. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! Pará, Mati es influencer de viajes, ¿eh? Y viaja por todos lados con la perra. ¡Qué lindo! O el perro, no me acuerdo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Viaja por toda Argentina en la moto. ¡Ay, ahora sacáselo, pobrecito! No, pero ya se acostumbró, ¿no? Sí, pero es para el viento. A que lo sometan. Es para el viento. No, mi vida. Ahora, ¡ay! ¡Qué lindo rope, loco! ¡Ah, hermosa! ¿Es una perra? Perdón, ¿por qué hay un cazafantasma al lado? Chicos, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Hay un cazafantasma? ¿Qué? ¿Qué pasa, amigo? Uh, pensé que salía corchazo. ¿Hay muchos fantasmas? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, brud! ¡Uy! ¡50 años, brud! ¿Qué es esto? ¿Se picó? ¿Con qué? ¡Ay! Mick, por favor. ¿Qué pasó? Al medio, por favor. ¿Notaste algo? Tapadísimo el auro. Ya se nota. Se nota a lo lejos. A ver, a ver. ¿Qué más? ¿Cómo está el Ghostbuster, no? Tiene unos lentes... Se viene el estreno de la nueva película. Sí, no me veía que viniste a vender eso. Ah. Buenas, ¿cómo están? Bien. No, me llamaron del edificio porque había algunas cuestiones extrañas. Sí. Investigando. Sí. El registro de catástrofe, acá había una casa antes. ¿Sí? Ah, sí. La dueña de la casa. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? No saben. Olga Toribolti. ¿Olga Toribolti? Uy. Obrega Toribolti. Uy. El nombre no salió de casualidad. O sea, en el inmueble este antes... Antes había una casa acá. Un terreno con otra construcción. Sí, sí, sí. ¿Y murió? La señora murió acá, obviamente, en un accidente trágico. ¿Qué pasó? Están los registros. No te puedo decir. Pero, bueno. Ella está tratando de comunicarse con ustedes. Por eso se llama, hola. Ok. O sea, nosotros le pusimos Olga porque en realidad ya sabíamos que íbamos a venir acá, que era donde ella había muerto. Exactamente. Bueno, hasta ahora estaba tranquila, pero bueno, aparentemente no le están dando el reconocimiento que merece. ¿Mucho dolor a Pucho? Sí, y otras cuestiones también, pero bueno. ¿Y qué nos podés ayudar a resolver? Bueno, puedo hacer un poquito de investigación. No sé si puedo usar el equipo. ¿Tienen seguro contra fuego acá? Sí, ahí todo, obvio. Ah, bueno. ¿Necesitás todo? ¿Algo más? No, no, podemos pasar. O no. Te cuento poco. O no, obviamente. Pero, digo, decime cómo necesitás que te la reme para hacer la perfo. No, bueno. ¿Era amortizar el difetor? En realidad, nada. Básicamente... Te quiero hacer la segunda. Estoy acá porque, bueno, estoy representando a Casa Fantasma de Argentina, que es la franquista oficial. ¡Uy, la puta! No vengo a vender nada, no vengo a vender nada. Somos una organización sin fines de lucro. ¡Mi país! Y de mínima. Si no te cagaríamos a trompadas si fuiste con fines de lucro. ¡Chorro! Contame qué hacen. Bueno, las pasiones no se explican. Hacemos acta de beneficencia, charlas en escuelas, concientización. ¿De qué? Bueno, sobre bullying principalmente. Muy bien. Muy bien. Ves que es todo por algo. Trabajo en equipo. Y nada, bueno. Necesitamos un poco más de visibilidad, así se nos puede dar un manito. Bueno. El Instagram es casafantasmas.argentina. Y somos más de 10 miembros entre Córdoba, Rosario, Buenos Aires. ¡Qué chivo! Es una página de Instagram contra de bullying. No, no hay ningún chivo, no dije nada. No, olvídate. Tranquilo. Perfecto. Bueno, loquito. ¿Y están los cuatro? Somos más de 10. Ah, pero... Ah, ok, ok. Repartimos por todo el país. Y la estética de Cazafantasmas en general. Somos franquicia oficial de Ghost Corps. Tenemos autorización para usar el nombre. Y bueno, la principal motivación es esa, digamos. Ayudar a la gente y concientizar para hacer un mundo mejor. Bueno, muchas gracias, loquito. No, por favor. ¡Qué giro que dio la historia! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Fue, fue... Esto es la Matrix. Y ahora, ¿podés ir al Cerati? Cerati, ¿te podés acercar? Uf. Acá vamos a ver qué pasa. Todos los sueños tienen una explicación. El programa de Ana de Nazcar es la aventura del hombre. Está bueno eso. Sí, muy bueno. Muy bueno. Yo tengo una banda de tributo y quiero tocar un tema, ¿se puede? Pero, ¿cuál? Un estribo. Eh, no sé. ¿Te animás a ir directamente a Sos el Paisaje Más Soñado en Fama York? Eh... ¿O qué tema que tenías preparado? Sí, zona de promesas. ¿Y uno más arriba? Más arriba, bueno. Vamos a Sos el Paisaje Más Soñado. ¿Sí? ¿Lo podés tener alguien que le tenga el mic? A ver. Sos el Paisaje Más Soñado. Y sacudiste las más sólidas tristezas. Y respondiste cada vez que te he llamado. Vamos despacio para encontrarnos. Sos el Paisaje Más Soñado. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas. Cuánto has amado. Más de lo que prometiste. Lago en el cielo. Hermoso. Gracias, amigo. Ruido blanco, tributo. Es el Instagram de la banda. Gracias, gracias. El lunes yo voy a hacer esa. Lago en el cielo. Sí, sí, sí. El martes 26, Cerati Day. Gracias, amigo. Marti, Cerati Day. Te va a quedar hermosa sacando. Gracias, reina. No, nada. Martes, Cerati Day. Nachito te fue a tomar drogas. Sí, Nachito está tomando drogas. No, ¿ves? Esto no anda. Nada más. Claro, pero esto es un peligro. Se está rompiendo el estudio. Se cae el estudio a pedazos. Toro. Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí. El mic de Sofie está... Capri puso a Mujica, el esposo de moda. Sofie tiene puesto otro mic. Porque tenemos que hacer un cambio de cable cuando termine el aire. Pero justifica, entonces. Imagínate que sos un tipo y me miró mal. Imagínate justificar todo. No estoy justificando nada. Estoy explicándote que a la mañana se rompió un cable y lo tenemos que cambiar, pero después el aire. Capri, ¿por qué me va al aire? Porque la dejo a ella sin micrófono. Imagínate que Sofie está ahí. Toluac quiere hablarle a Lula y le dice, el invitado que trajimos, una verga. Imagínate que sale solo al aire. Capri tiene una lora choto, te dice. Me ojo, chico. Capri, no venga más. Yo le dije que no me caía bien. Capri recibe un sobre. Y sale todo al aire. ¿A quién le está pagando, Capri? Y sale al aire, boludo. ¿Vos qué está escuchando ahí? ¿La red? ¿Qué está escuchando? Mitre. Ah, bueno. Radio Mitre. Es verdad, es una radio. Sí, sí, Mitre. A ver. ¿Por qué? Y por si pasa algo, ¿no? A nivel país. Claro, por eso es la única opción. ¿Y por qué estás escuchando Mitre? Pero es importante, boludo. Llega a salir una noticia de último momento. Y la ves en Twitter, boludo. No, bueno, no estoy en Twitter. No puedo estar con el celular. No me dejan acá. ¿Quién me deja? Ustedes. Y porque negociaste como el orto, no aprendiste nada. Claro. No tengo derechos. Mamila. Ghostbusters. Sí, bueno. Locos. Hay alguna compu andando, ¿eh? Bueno, no usemos esto. No usemos esto. No, y les puedo pedir un favor. ¿Pueden no gritar cuando lo usan? Eso es algo técnico. Claro, claro. El que está muy fuerte la ganancia para que vos lo escuches. Era todo técnico. Ay, pará, boludo. No, estoy hablando igual que el aire. Hola, Lula. Mirá, hola, Lula. 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 Claro, ahora sale acá todo. Basta. Claro. Me están quemando. Bueno, Nachito se está perdiendo todo. A ver. Papri. Chicos. Go, Papri. Continúa, pero ya llegamos al final. ¿Por qué? Porque se acabó. Llegamos a la última tendencia. No, pero quedaba una tendencia. Messi, girl. Llegamos a la última. Aster. Messi, girl. Que esta es la que nos gusta a todos. Messi, guacho. Messi. Hace un tiempo ya que estamos viendo en Instagram, en TikTok, todo lo que viene a ser la estética de estar clean, de estar impecable, la piel, el glowy, la ropa toda prolija, todo espectacular, coquet, que el pito, que el culo. Se acabó. Como respuesta a eso, 2024, viene el Messi, girl. Que es la mina que seguramente te termine dejando y te diga, perdóname, soy un bardo. ¿Lo inventaste vos? Estoy en una. Estoy re en una. ¿Lo inventaste vos, nombre? ¿El Messi, girl? Sí. No, no, no. Todas las estéticas de Dios se llaman así. Classic Ampa, Messi, girl, mod, wife, son así nombradas. Y es como, ay, no tenía, salí a las apuradas. No, y de esta te enamorás, te enamorás en profundidad. De esta perra, de esta perra no salís nunca. ¿Te enamorás? ¿Sabes que el like al reverendo, que te escupe la mano? Sí, te dio. Qué maravilla. Pero mirá, o sea, mirá, quiénes son las referentes. La única refe de los Simpsons que tengo. Te dio bola 10 días y te dejó enamorado para el resto de la vida. Te dijo, soy un bardo, no sos vos. Te dio un beso con gusto a Pucho y te dejó así, como un nene de 12 años, y te rompió el corazón. Te rompió el pobre. Esta es la que te rompe el pobre. Ramera hermosa. Acá tenemos algunas referencias históricas, como Winona Ryder, Kate Moss. Estos de la serie de Skins, no se la vieron, pero al menos se inspiran en esto. Mirá toda Dolores Fonseada en los 90. Sí, eso, boludo, eso. Tiene que ver un poco con el grunge en algún punto. Maeve, Maeve. Pero bueno. Claro, Maeve. ¿Qué pasa con esta tendencia? Que pegar un trompadón en la boca. Mirá acá. Los chicos chapó. Pero ahí le... Doja Cat. Doja Cat salió así y empezó a poner de moda el Messie Girl. Básicamente... Sí, igual hay límite. Igual hay límite. No, eso no puede ser. Le tiró la goma a piñón fijo. Esto no puede ser. Chico, dale. Hay límite. No, ¿por qué piñón se pintaba también la goma? Claro. Hay límite. Dicen que lo mismo que tiene el piñón en la cara, lo mismo... Todo el cuerpo. Lo tienen en la zona peñana. Sí. Todo el cuerpo. Esto me dio una perfo, lo hizo obviamente para, bueno, para capturar fotografías. Hermoso rostro. Pero digo, la idea del maquillaje este del Messie Girl es que vos te vayas a dormir con el rímel puesto, te levantes y así salgas. Y la skin que era en el orto me la meto. Y la skin que era en el orto me la meto. Y la skin que era en el orto me la meto. Ahí va, mira qué buena meta. Nada, ropa negra, ropa holgada, así nomás. El pelo se le dice bed hair. Dormida, pelo de levantada. Recién me levanto y así salgo a la calle. Claro. Esto, boludo, que estuve ahora en Nueva York, lo vi un montón. Sí, aclaremos igual que todo esto tiene una preproducción tremenda. Bueno, ahí está. Nadie se levanta y se va, menos estas que están de la duda. Yo tengo ciertas dudas respecto a qué tan arreglado está esto. La trenza se usa mucho, la trenza mal hecha. Me pongo el camisón y le pongo una zamba y un puchito. Y me prendo un puchito. Me prendo un puchito. Igual, Laura. Ahora, si esto es así de verdad, lo rebanco. Para mí es así de verdad. La moda cada vez está más atada a la comodidad y al abandono. Y después de la pandemia empezó a mutar un poco hacia el lado. Pero tampoco tanto, Miguel, porque te digo, esto de lujo silencioso surgió hace poco y de repente era estar impecable, impoluta. El coquet es estar toda maquilladita, pomposita, glowy, con la ropita toda perfectita. Esto viene a romper un poco. Es verdad lo que dice Sofi. No sé qué tanta pre habrá en esto. Banco muchísimo. La bermuda sin planchar. No, hermoso. Y la de arriba, mira la de arriba. Parece Nando Parrado cuando apenas cae el avión. ¿Viste que está 15 días con los ojos así? Sí. Qué tanta pre tiene esto, no lo sé. Pero para mí, a mí es una de las tendencias que me pone contenta. Aunque sea buscado, vale. Y sí, aunque sea un poco forzado, un poquito inventado, está mucho mejor que tener que estar impecable con Lula. Y para cerrar, les traje mi versión de Messy Girl, que es esta mía. ¡No, mirá esa papi, qué chiquita! Esta estoy usando Papo Largo. Uy, la puta, toda cagada, toda cagada. La babuca, ¿no? Papi, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Vos cuál de todas sos? Todas. Yo, de vuelta, volviendo a lo primero que les dije, entre tendencia y estilo, yo sé que tengo un estilo propio y voy tomando tendencias que me sirven. No creo que sea una de estas. Claro. Siento que si tuviese que acercarme a algo, me acercaría más a un Messy Girl que a un Mob Wife, que no suelo usar cosas medio como de señora de la mafia. Claro. Pero la realidad es que vas tomando cosi. Creo que estoy más cerca de un eclectic dampa, te digo. Ahí va, ok. Sí. Pero puede ser con la trencita de la Messy Girl. Claro. Bueno, es que vos podés armar combinaciones ahí como quieras. ¿Ustedes cuál se sienten? ¿Con qué se sienten a gusto? Si tuviesen que elegir una, pero el resto es su vida. Se tienen que vestir con uno, pero el resto es su vida. Yo el abandonado. Sí, yo también. El Messi. Sí, este. Sí, yo también voy. Igual sabés que para el teatro estuve usando esa técnica de primero me empiezo a poner, me pongo sombra o delineador abajo, porque me gusta marcar abajo en el teatro. Sí. Me lo hago así tipo en chaste de mal y después me saco el resto y te queda un smoke. Sí, como un smoke. Un smoke. Sí, qué hermoso. Urban de calle smoke. Y lo hacés en un minuto, ¿eh? Y lo hacés en un minuto. Bueno, entonces sí, es verdad que queda... No, pero si salgo así a la calle, soy Britney Spears. Igual, no sé vos, Luqui, pero yo, por ejemplo, me he visto bastante similar todos los días, pero igual le doy mucha bola al lavado, al doblado. Mi ropa, esta remera igual da chivo, ahora tengo lo da chivo. Pero, por ejemplo, o sea, cuido los pantalones. Sí. Bueno, son grampa. Por eso, pero bien, o sea, el uniforme es impecable. Vos sabés que me acordaba de vos porque hace poco también estuvo muy vigente una aesthetic que se llama Bokkor, que combina, esto fue muy viral, ropa así como deportiva, camisetas de fútbol con prendas más glam. Estaban todas con la de Brasil. Muy Villacrespo. Bueno, muy Villacrespo. Muy fiesta de res. Muy Rosenblatt. Muy Rosenblatt. Eso va a empezar a virar hacia deportes más como el básquet o el béisbol. Entonces me acordaba de vos. Mirá. Así como estás. Pionero. Pionero. ¿Te pones un traje? ¿Te pones un buen blazer? Michelle Annette, bro. ¿Con la camiseta abajo? Y listo. Michelle Annette, bro. Bomba. Bueno, como los trajes con zapatillas. Está bueno, Miguel. Un poco de lo mismo. Sí. La ropa. Espectacular. Gracias, chicos. Eso fue todo. Me encantan. No, mentira. Les traje algo para probar el Eclectic Grampa. ¿Con quién? Yo siento que es Nachito porque sería... Con Lucas. A ver, Luis. O sea, traje para Lucas, pero lo podemos probar en Luis. Dale, que venga Luis. Que venga Luis. Dale, Luis. Luis. No está. Está arriba. No era ideal. Le iba a quedar barbado. Pone la cola. Bueno, dale. A ver, Luqui. Luqui, probamos si queda bien o no. Pues yo no lo probé nunca en mi vida. ¿Puedes hacerlo sin reírte y sin autoflagelarte? Sí. O sea, entregar. No, al revés. Hacelo como tipo modelo. No, no. Eso ya no. Pero no beboteando. Cara seria. A ver. Sentir. Luqui, vamos a poner. Si querés, arriba de la remera. Camisa. Mucha bola a los tejidos. ¿Vieron que le daban? Entonces vamos a poner. Esa camisa tiene un olor a culo. Perdón, pero es como vintage. Y bueno, está en una feria americana. ¿De quién es la ropa esta? No, es todo vintage. No sé dónde es. Algunas cosas son de abuelos. Y perdona. Otras cosas. No. Tiene zapatillas nuevas, Luqui. No sé si las viste. ¡Epa! ¡Qué calzado, hermano! Una force nuevita. Las chicas brats. Si así son las zapatillas, lo que será la verga. ¡Ey! Aguante ser hombre, idiotas. Siento que esto te va a quedar bien, boludo. Aplaudo. Porque eres tú. Vamos con el chalequito arriba. Uy. Ahí viene la lesbiana golfista. No, banco, eh. Ya banco. Muy nafrati, ¿no? Sí, muy nafrati todo. ¿Dónde están? Le traje algunos accesorios. Mirá ahí. No. Hermoso. Está bien. Muy bien, Luqui. Eclectic. Grandpa. ¿Cómo extraño a mi abuelo? Sí, vos sabés que yo también hace poco vi unos videos que yo tengo con la filmadora que filmaba mi mamá en los cumpleaños. Y apareció el abuelo. Y estuve viendo unas cosas del abuelo. Y la ropa del abuelo. Me voy a tener que... Y que ayornar. Y que ayornar un poco. ¿Murieron hace mucho? Sí. Hace... Me gusta esta charla paralela. Sí. Hace unos 12 años ya que se fueron los nonos. Hace un montón. Sí, hace bastante. Y tu abuelo era un abuelo... Ah. Uf. ¿Para qué viene esta bomba? ¿Qué es? Esta campera, casi todos los abuelos la tienen. Una cara de granja, un hombre, eh. Esta casi todos los abuelos la tienen. Si vos tenés un abuelo cerca, tenés que ir a buscarla. Andá por todo. La de la arruga, eh. Tengo un campito. Pónetela, ponetela. Dame la arruga. No, pero vas a quedar medio sex action con esa, eh. Con la campera. Ahora estás muy gaucho. Mirá lo que le traje. Esta es clave. A ver. Estos son los mocasines del abuelo. Es un taxista que se pasó a Uber. Pero ¿cómo sabes mi talle de eso? Porque sé casi todos los talles de todos. No me preguntes por qué. ¿Cómo cambia, boludo? Muy nafrati, ¿no? Muy nafrati todo. Pero te digo que un poco... ¿Para qué? ¿Hasta que me saque esta zapa? Boludo, le queda bien. De la arruga es Pato Sardelli al lado tuyo. Lo empezaba a ver con otros ojos, compañerito de trabajo, eh. Así dan ganas de venir a laburar, boludo. Yo me puedo sacar la zapa, boludo. Y no, pero las fuerzas se sacan. Vamos a cosificarlos, Patri. Así dan ganas de venir a laburar. ¡Quiero retruco! Lo clave no es que se vean las medias. ¡Bombo, Luisito! Así que sí que... ¡Bombo! Es como un novio de Jana Montana. Tiene media pampa húmeda el chabón. Es el venio, sí, sí. Él alquila sus terrenos para que otros trabajen. Tiene lotes y lotes y lotes. Me encanta cómo queda el Martín con la... ¿Y te quedaban bien? Te dije, boludo. ¿De dónde sacaste esos? Toda ropa que tengo en casa. Algunas cosas de Tommy, otras cosas de abuelos. ¿Cuánta energía debe haber en tu casa? Esos son de Alicia. ¿O no? Estos son de flor. Ay, sí. Papi, ¿cuánta ropa tenés en tu casa? No se puede revelar eso. ¿Dónde dejaste la Amarok, Luqui? Preguntan acá. ¿Dónde? ¿Dónde dejaste la Amarok? Vení que te vamos a poner este detalle. Lo último que dé un derecho laboral antes de ser... Eliminado. Gordo surdo. A ver. Déjame analizarte. Está medio estudiante de cine igual también. Sí, boludo. A ver, sin lentes. No, no, con lentes. No, con lentes, con lentes. Medio de Kingsman. Medio transgénero. Al sillón. En realidad es Belén que está transicionando. Le pegó bien la hormona con la barba, pero... No, esto de la bolsa ya me matás con esto. No, bueno. Andá a pasear por Palermo. Ya es. No, no, no. Lesbiana. Paso por... Me dejás en... ¿Dónde me...? Andá a pasear por Palermo, Luca. Sí, no. Y después andá a pasear por la matanza. El único lugar por donde puedo pasear es Palermo. Andá, a ver. Tenés que ir a la cancha, sí. No, no. Probemos una cosa. A ver, ustedes díganme. ¿Estos o estos? No, esos. Esos medio 70. Obvio que esos. Oh, medio asesino serial. A ver. Son esos. Te cago. Pero te... Full barreda, ¿no? Estos cine o si ando te arruino, boludo. Andá por afuera, Luqui. Sin audio. Es como... Sin audio. Cruz. Hacia las cuatro esquinas. Four corner se llama. Four corner. Desde acá adentro agarra los chicos paparazzi, ¿no? Go, bitch. Pero pará. Quiero que vayan filmando las reacciones de la gente si los ve. De reojo. Qué puto rústico, por favor. Andá, Luqui. El puto más rústico del mundo. Es como hijo de Betular. Sí. Betular adoptó un ingeniero técnico. Un técnico en máquinas laborales. Leliana de San Telmo, le ponen. Es el que hace el mantenimiento de los resonadores de la clínica Rossi. No, pero así... Así nunca me voy a vestir distinto, boludo. Andá, andá. No, porque yo creo que me... Te re intimida. Andá afuera. Mirá, Luqui. Mientras vas afuera, la remera rosa pone la adentro del pantalón. Sentíla, Luqui. Pero, Luqui, vos tenés que dar el paso, boludo. Tenés que empezar a venir de a poquito. Si vas afuera, porfa, quiero ver las reacciones. Si la gente ve, ¿viste? Cuando ves a alguien de Coté. Vos sos muy Jimmy Rebel, ¿no? Dale. ¿Ustedes dicen que si lo ven en la calle así, les parece que está raro? Dicen, che. Mi mirada se va mucho al moñito. Sí. Le pego con un flota-flota en el cuello, pero con toda. Para mí, sin el moñito, pasa más desapercibido. El moñito y el bolso son los dos detalles que más llaman la atención. Bueno, pero es porque la idea de la tendencia es meterle full... Él quería ser aviador, pero solo consiguió ser azafato de Fly Bondi. Dale, andá, a ver. Che, pero me gusta. Está medio también, principito. Sí. Puto rústico, ¿eh? Ay, Dios. A ver, hacelo bien, agarralo bien chupadito, eh. No, no. Quedate con el toro. Mirá. Con el toro nomás. Tipo paparazzi, toro. Che, yo re... Bien, cambian la calle, eh. Sí, la calle cambia. Mirá cómo saluda la gente, boludo. Un gová. Eso, ahí, ahí, ahí. No, mirá. Los padres son millonarios segurísimos. Sí, la placa, el puto más rústico. El pa. Pum, show black. Sí, pero pará. ¿Le creen o no? Sí, allá, ahí es el chino de atrás. Correte, dejálo con el del toro. Ahí va. Uy, mirá qué bien que quedé. Ay. Mirá. Epa. Es un bus a la carita, eh. Ahí está, Lucas Friedman. Sí, boludo. Mirá cómo lo miran. Mirá cómo lo miran. Mirá este puto, dicen atrás. Mirá un puto. Igual me discriminó en 20 idiomas. Juego que meti. A ver, abrite más, Torito. No, boludo. Le queda re bien. Muy bien. Le está equivando igual, eh. Le da la bolsa adentro. Vete, unos panetones sin fruta brillantada. No, boludo. No, mirá qué lindo. Mirá cómo espera. Es un señor, eh. Mirá cómo espera un señor, claro. Mirá los bocacines, los bocacines. Hebreo transgénero. Ahora, pones a este con una messy girl y pobre, le lastiman el corazón fuerte. De toque. Sí, claro. Sí, al toque. Luqui, perdoname, pero soy un bardo, tío. Y una mob wife jamás le daría bola. Ay, Dios. No, che. Sacó la basura. Voy a sacar la basura. Con la bolsa. Luca, la basura se saca después a las 19. Ay, Dios. Pasa que ya está durmiendo a las 19 este. Hermoso, papi. Qué lindo, chicos. Beautiful. No, me quedo contenta de que funciona, porque yo lo vi y dije esto, me parece medio verso, pero ahora que lo veo... No, funciona, funciona. Sí, funciona. ¿Cómo te sentiste, empoderado? ¿Cómo está el ingeniero? ¿Cómo? Está bueno el suetercito porque... No, no sé. Preguntale a Pau si le gustó, básicamente. Claro, preguntale a Pau. No puede ser eso. Tengo que ver qué me pasa a mí, boludo. ¿Y qué te pasó? No, 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 no sé. Como que... Es muy de garca todo esto. No, no, no. Pero porque es verdad. Era lo que dije. O sea, me pasa algo que es como... Tengo ganas de cagar a alguien. Pero... Te empiezan a dar ganas de cagar. Claro. Claro. Pero igual eso es porque vos, por tu físico y tu rol, porque si vos eso así como está, se lo pones a Iván de Pineda... No, si les hubiésemos puesto capaz un Luisito Chela, hubiese mutado hacia un Harry Styles. Claro. Y vos mutas hacia un Barreda. Claro. Entonces empieza a hacer... Conchita. Conchita. Le vi a una tetona. No sabés para nada, Conchita. No, no, pero... Puki. Pero no, para mí sí te queda bien, boludo. Para mí también le queda bien. Es como si Vestular y Neustadt tuvieran un hijo. Sí. No, igual lo que sí es verdad, lo que sí es verdad es que la calidad es buena. Te estás poniendo buena a Merca. Y sí, claro, vas a usar, capaz vas a tener menos cantidad de cosas, pero... Esta es pesada. Sí. Este suéter está... Está bien. Está óptimo. Está óptimo. Está sólido. Eran otros tiempos. El pañuelito también. Sí. Podemos volver a ver las imágenes de esas chicas que decíamos que cinematográficamente o en la vida misma te rompen el alma. Sí, las messy girls. Por favor, ponela. Es un lindo tema de conversación. ¿Vos sos una messy girl? ¿Yo? Sí. Lula es re messy girl. Bueno, sí, puede ser, no sé. ¿Rompes corazones? No, no, no. Pero sí, o sea, me voy a dormir sin desmaquillarme, eso sí. No, eso es de rañosa. No, no es de rañosa, es porque sos pendeja. Claro. Después te lo empezás a sacar. Yo creo que si tuviese que ubicarme en alguna de esas, sí. Muy bien. Sí, va, no sé, papri sabe más. Sí, sí, para mí sos re exponente argentina de la messy girl. Gracias. Pero es verdad, pero naturalmente, boludo, no forzado. Porque, digo, capaz ahora empezamos a ver. Bueno, un exponente hoy de messy girl en Argentina está siendo teeny. Mira. Trasher. Sí, boludo, teeny se cortó el pelo, se tiñó de rubio, de un rubio con raíz negra. Claro. La ropa que está usando es como grande, está como mutando a una messy girl. ¿La china no tiene también un poco de eso? ¿Quién? La china. Suárez. No sé si messy, no sé si messy, pero como rockerita. Puede ser, puede ser. Bueno, van a ver que van a empezar todas las personas. Las otras, las otras de abajo eran las que eran más. Vamos a estar ahí. Ah, ¿lo tenés ahí? Acá acá. ¿Cuáles eran las que eran? No, arriba. No está, bueno, tanto Puchito en tendencias. No. Bueno, el Puchito no lo nombré porque no está bueno decir que... Basta de Pucho. No, ¿cuáles eran las barderitas las que dijimos que era la hija del reverendo? Esta, boludo. No, era una más arriba. Era más arriba, más Fonsi. Claro. Bueno, porque estas son referencias de los 90. Mirá, Luqui. Mirá. Te la cruzaste en un hotel, Luqui, y te fuiste para estar soltero, ¿no? Te fuiste de gira, tocaste una noche, te tocó la puerta del cuarto. Isa te mata. Te come la boca y se fue. No sabés ni el nombre. Te cagó la vida. Le hiciste dos, de hacer tres discos. Pero... Te dejó una valija llena de 30 canciones. Dejó una valija llena de canciones y de ideas. Se fue, no la vi nunca más, pero me dejó 30 canciones. Mirá, Isa. Isa. Isa te rompe el corazón. Como diciendo, ¿qué onda? ¿Qué querés? Es un chupetín o es un pucho. Sí. Es un puchupetín. Es un puchetín. No sabés el nombre, Luqui. La buscás en Facebook. No, no, no. La buscás en Facebook. Sí. Bueno, mirá, claro, ¿con quién va a salir? Claro, y otro es Messi. Él también es Messi. Sí, es un Messi. Lo que pasa es que estas fotos son referencias del grunge de los 90, época al Kurt Cobain. Básicamente mujeres que toman pala, pone una. Bueno, cánese de risa, pero el grunge, que eran los 90, había una popularización de la heroína. Ahí empieza como un poco el furor de la heroína. Entonces también los looks tenían que ver, muchas veces porque se esforzaban para hacerme sigar y otras veces porque estaban re... Eran así. De la vez, claro. Él se fue, me dejó un beso. Esa boca roída con el viento a un whisky de un amigo. Y el vidrio que se corrompía con los labios de la mujer. Madrid, 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 Madrid. Toros, toros, toros. ¿Qué? Messi, girl. ¿Messias? Guau. Qué momento. ¿Viste lo que es estar cerca del artista? Terrible. Es un huracán. No sabés con qué va a saltar. No, no, no. Y es como sorpresa constante y vos decís... Lucas, no podés seguir haciendo así vestido. Lucas, sos un genocida. De verdad, Luqui. Sos el perrito nazi. Estamos en fecha. ¿Es un homenaje? No, no, no. Ningún homenaje. No, no, no. Lucas. Sos el nene del pijama rayas, pero el alemán crecido. ¿Sabés quién? ¿Vos estabas al lado de Margaret Thatcher? Y ella dijo, húndanlo. Y él hizo... Él apretó el botón. Eso es vos. Parate, cabrón. Lo que pasa es que no tiene nada que ver... Replantado estaba Nachito. Lo que pasa es que no tiene nada que ver tampoco la barba, nada. Debería estar afeitado. O los bigotes. ¿Querés que te pele la cabeza a cero? No, 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 no. ¿Ahora, ahora? No, no, no. ¿En vivo? ¿Luki es un contenido? No, ¿qué contenido? Contenido es otra cosa, boludo. Contenido es escribir un libro. Dejame que te pele con Gillette a cero la cabeza. Es verdad que estoy viendo que la mayor parte de las fotos que yo encontré acá, Taylor, The Creator, Harry Sall, están bastante pulcros en cuanto a... Lampiños. Sí, como... En el segundo. Sí, boludo. Están como limpitos. Jom, Violeta. ¿No? Qué lindo, ¿no? Es hermoso. Qué lindo. Qué linda que la piel perfecta, terza, brillante. Es hermoso. Igual para ese suéter con ese rosa... Mirá, mirá, papri, lo que sé de moda. Sí. Ese suéter con ese rosa en el medio de los dos marrones... Es hermoso. No es viejo, no es de abuelo. Es la costa, seguro. Antes no hacían eso, eso lo hicieron ahora. No, un abuelo no se pone rosa. Yo no creo que Taylor The Creator esté usando ropa de su abuelo, efectivamente. No, ese cuyo... Estas son marcas que han hecho cosas similares a la de tu abuelo. Este trench no creo que sea de abuelo. Pero bueno, digo, uno intenta buscar la opción económica y crearlos de su... Esto, boludo, lo encontrás en una feria. Bueno, yo hace poco me puse un suéter que era literalmente de mi abuelo y creo que vos me dijiste. Es que era uno verde. ¿Te acordás? ¿No? ¿Cuál? Sí, que lo trajiste. Lo traje una vez y... Ah, es verdad. Sí, lo voy a comprar en 1954, no sé cuándo. Bueno, para mí la aposta, yo te voy a tirar una data acá que para mí es importante. Y es que si vos fichás estas cosas con anticipación y te vas a una buena feria... Gastás dos pesos. Gastás dos mangos y los de la feria todavía no se dieron cuenta que esa ropa se empezó a usar. Claro, porque ahí la suben. Hay un tiempito, hay un changuisito ahí en el medio que le ganas al sistema. Entonces, te vas a una feria y empiezas a agarrar ropita de abuelo que la gente hoy dice, ay no, esto no lo pongo ni en pedo. Te anticipás y ¡boom! Se las pones. Lo cagás al de la feria. Como estar Quime de Spookio, ¿no? Sí. Es brava la papri, ¿eh? Es hermoso. No, te queda bien. Máncate. ¿Tú ves toda la semana estar así? No, ni en pedo, boludo. Bueno. No me reconozco. Me veo y me... Se puede trabajar mejor igual, Luqui. Mirá, si fuese Rosita o eso, capaz te sentirías más cómodo. No, y sí, igual tendría que afeitarme. Es que la barba no va con eso. No va con eso, no va con eso. Bueno, gracias, Loquita. De nada. De nada, de todo. Me veo mucho. Esta compu no es mía, así que... ¿Te tenés que ir? No, pero... Quédate en la mesa. ¿Me quedo? ¿Hasta qué hora están ustedes? Hoy no vamos a ir hasta la una. Ah, bueno, listo. ¿Hay algún compromiso, Lula? Muchos. Sí. Bueno, a ver. Muchísimo. Che, esta semana fue hermosa, loco. Hoy es viernes. Vibró rápido esta semana, ¿ah? Recontra y linda. Pa, pa, pa. ¿Terminó? Viste que hay alguno que... Y la que viene es corta. La que viene... Los feriados en Olga no se trabaja. Los feriados en Olga no se trabaja. Así que de jueves a... De miércoles a miércoles hacemos. O sea, el miércoles es el último y volvemos el siguiente miércoles. Claro, jueves feriado no, viernes feriado no, lunes feriado no, martes feriado no. Ah, la mierda, ¿no laburan nunca? No, y la... Pero, ¿sabes cuál vamos a laburar? El primero de mayo. ¿Sí? Sí. Yo estoy igual laburo, tengo teatro. Bueno, sí. Está bueno, vamos a hacer algo distinto. Ponemos, tipo, no laburamos en todo el año y hoy... Exacto. Bueno, a ver, decime una cosita. No se conoce... ¿Vamos a jugar? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar al Killing Machine Force 4. Y poné la presentación, entonces. Tenemos la presentación. Adelante. Con tu nombre. Ah, ya es cada vez peor. A ver. Llegó, llegó el momento de... Ahí va. Killing Machine Force 4. Gracias, es excelente. Muy bueno. Sí, sí, es excelente. Bueno, vamos a jugar... ¿Cómo es jueves se labura? ¿Jueves santo no se labura? No, no, no. Jueves es laborable, dicen. Bueno. Nosotros no. Ahí tenés al jefe, volviendo a lo... Todo vuelve al inicio, el jefe que te dice... El jueves es laborable. Bueno, si vendés torta de rosca de pascua, laburá. Ah, cómo. ¿Empanada de vigilia? Bueno, vamos a jugar al... El Killing Machine Force 4 es básicamente un qué le gana a qué. Ah, me encanta. Algo le gana a otra cosa. Este juego está auspiciado por... Pati. Gracias, Pati, por acompañarnos. Vamos a jugar al Killing Machine Force 4. Atención, primera ronda. ¿Quiénes están afuera que van a participar? Acá estamos afuera con dos participantes. Nombre... Alejandra. Alejandra y... Alejandra y Martina. Bueno, arrancamos entonces contigo, Alejandra. ¿Estás desde temprano aquí? Sí, desde las 10 y media a 11 más o menos. Ah, bueno, está bien. No tanto. ¿Estás para jugar? Sí. Bueno, atención. Atención. En una... Ah, esto es edición Olga. O sea, no sé qué tan familiarizada estás con toda la crew de Olga. El Club Social y Deportivo Olga. Y más, no lo veo tanto en YouTube, pero lo trato de ver por Spotify. Bueno, perfecto. Tenemos todos personajes de Olga. Sí. Y es un ¿qué le gana qué? Competencia en patinaje sobre hielo. ¿Quién gana? ¿Noelia Custodio o Caro Pardíaco? Caro Pardíaco. Sí, correcto. En una competencia de Géminos. ¿Quién gana, Caro Pardíaco o Migue Granados? Caro Pardíaco. No, incorrecto. Migue Granados. Corriendo el Bondi. ¿Quién gana, Migue Granados o Homero Petinato? Homero Petinato. Sí, es correcto. En una competencia de Nado Sincronizado. ¿Quién gana, Homero Petinato o Damián Betular? Betular. Sí, correcto. Claro que sí. En una pelea gangsta. Ya. Gangster. ¿Quién gana, Damián Betular con un cuchillo de carnicero o el toro con un tramonta? Betular. No, incorrecto. El toro con un tramonta. En una competencia de Untado de Manteca. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién gana, el toro con un tramonta o Eyal Moldavski con los pezones? Mirá. Eyal. Eyal, correcto. En un concurso de camisetas mojadas. ¿Quién gana? Eyal Moldavski. Con sus pezones. ¿O Nati Jota? Nati Jota. Acá hay dudas. Según producción, está marcado Eyal Moldavski con sus pezones. Así que, eh, ese era incorrecto. ¿Para vos es Nati? Perdió. No, no. Está mal lo que respondió. Ah, ok. Perfecto. Está mal. Bueno. ¿Cuántos puntos hizo? Cuatro puntos. Cuatro puntos. Cuatro puntos. Atención. Jugamos con su contrincante, Donnie. No, es increíble. Es increíble. Es muy buena idea. ¿Entonces es? ¿Es? ¿Y qué es el juego? Es increíble. ¡Amazing! ¿Cómo se escribe? No hay premios. Martina, ¿sabes cómo te dicen a vos? ¿Cómo? ¿Martú? Sí. ¿Viste? ¡Correcto! Atención, jugando al badminton. ¿Quién gana? Esta es fácil. ¿Yayo o Ferdente? Yayo. No, incorrecto. Ferdente. En una competencia de Felicitá. ¿Quién gana? ¿Ferdente o Elgonías? Elgonías. Por supuesto que sí, claro que sí. En una competencia de equitación. ¿Quién gana? ¿Elgonías o Luciana Geuna? Eh, Lu. Lu Geuna, correcto. ¿Vas ahí? Haciendo juguitos con una pelota. ¿Quién gana? ¿Luciana Geuna o Lula? Lula. Sí, correcto. Patinaje sobre hielo. ¿Quién gana? ¿Lula o Sofí Morandi? Sofí. Sí, correcto. En una competencia de atraso. ¿Cómo? ¿Quién gana? Yo leo lo que pone producción. ¿Quién gana? ¿Sofí o Luqui? Luqui. Correcto. Atrasa a Lu. En una competencia de pádel. ¿Quién gana? ¿Luki o Toto? Toto. No, incorrecto. Según producción, Luqui. ¿Cuántos puntos hizo? Es increíble. Hizo cinco puntos. ¡Y ganó! ¿Y qué ganó? ¡Ganó! No, pero ¿qué ganó? ¿Un Pokémon Nerea? Algo que se lleve. Perdón, hay regalitos de Rampas Jeremías. Ah, sí. ¿Querés un regalito de Rampas Jeremías? Bueno. Dale, ¿le podemos llevar un regalito de Rampas Jeremías? Sí, obvio. ¿Podés llevarle Lula? Sí. ¿Ahora? Sí, ahí le llega. Gracias, Pati, por auspiciar este juego. Y ya saben, si hay pati, que sea pati, bro. ¿Pati? Sí. Pati no es todo. Pati es pati, no es todo. Pati es pati. Pati es pati. La hamburguesa que rompe las reglas. ¿Te gustó el juego? Sí, el juego me encantó, boludo. ¿Qué te pareció? Me dejó excitado, no sé. A mí hay distintas cosas que me excitan que me ponen... ¡Amigable! ¡It wasn't amazing! The back fucking game was amazing, man. ¿Te querés sentar acá? ¡No! It wasn't the fucking game, man. ¿Vale? Ok, man. ¿Conducís? Gracias, pichí. ¿Cuántas veces va a ser? Pichí, yo todavía no hice pí ni una vez. Nachito Granado. ¿Qué onda, güey? Tomá, tómale la cojita, abrile la compu. Ponete los lentes. ¡Soñé que volaba! Muy bien. ¿Cómo le va? Sí, muy secucedas. ¿Cómo anda, Lucas? ¿Sofi? Bien, la verdad que bien. Ya viernes, finalmente. Terminando la semana. Fue una muy linda semana. Dinámica. ¿Sí? Rápida. ¿Qué hiciste ayer a la noche? ¿Qué comiste? Ayer a la noche tuve función y comí restos que me habían quedado del almuerzo del otro día, que eran... ¿Cómo se llama? Rapiditas. Perfecto. Papri, ayer a la mañana, ¿qué desayunaste? Ayer a la mañana desayuné un mate. ¿Qué? Ah. Excelente. ¿Luki, qué entregás? ¿El culo o la boca? No. Siempre el culo. Boca. Siempre el culo. Ah. Perfecto. Che, perdón. Cerramos. Perdón, Nachito. Tenemos el regalito para la... Está la bolsita. Benito. ¿Esta es la primera vez? Sí. Muchas gracias a la gente de Rampa Jeremías por enviarnos este regalito tan especial para nuestra, en este caso, nuestra ganadora. Hoy Martina se lleva un Rampa Jeremías especial para los días de lluvia, casi totalmente impermeable y totalmente salvador. Vos también podés conseguir tu Rampa Jeremías en las mejores tiendas digitales. Gracias, Rampa Jeremías. Se lleva el regalito. Rampa Jeremías. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahí está, ¿no? Porque no podemos hacer un juego que no tenga premio. De nuevo, CQC. Desde Buenos Aires. Sí. República Argentina. Esto es... Caiga. Bien, Caiga. ¿Y cómo seguir ahora? Solo la intro. ¡Buenas noches, América! Ay, Dios. Acercate, acercate a la cámara. Mashup. El cabezón, cuervo, botón. Yo no soy Tinelli de nadie, ¿eh? Aclaro, ¿no? Ahí va. ¿Qué onda? Favale. ¿Eh? Favale era un árbitro. Era un árbitro de fútbol, del fútbol argentino. ¿Te gusta el fútbol? Me gusta el fútbol. ¿Sabés mucho de fútbol? No, no, no sé mucho de fútbol. ¿Coleccionás camisetas? Tengo camisetas de varios equipos. El básquet, es más del básquet. Soy más del básquet. ¿En serio? Juego al básquet, juego al básquet. En un club que se llama Comunidad Rural, que queda en la Loma del Orto. ¡Qué nivel! Y técnicamente en la Loma del Orto, ¿qué sería? ¿Dónde es? O sea, queda a unas 50 cuadras del casco urbano de la ciudad de La Plata. ¿A 5 kilómetros? ¿Hacés 5 kilómetros para ir a jugar al básquet? Sí. ¿Puedo preguntarte por qué? Porque me apasiona mucho este deporte. No, no, está bien, pero ¿no hay una canchita más cerca? No, es que no me ponen. En otros clubes no me ponen. Porque no soy tan bueno. ¡Ah! ¿Y cada cuánto basta? ¿Cuánto tenés que ir? Los entrenamientos son miércoles y viernes. ¿En este club tampoco? ¿Dos días de la semana? Tampoco me ponen igual en este club. Ah. ¿Y a qué vas? ¿A alcanzar la pelota? Voy a, no, entreno y... ¿Y sos suplente? Sí, soy suplentón. ¿Y qué día juegan? Los lunes. No, no, o sea, los lunes es el partido, la competencia. ¿Y vos no vas los lunes? ¿A qué hora? A las 9 de la noche. A las... A las 9 de la noche. ¿Y vas de suplente y esperás ahí? Sí, espero ahí en el banco, espero, espero, espero. Termino el partido y me voy sin una gota de transpiración. Ah, mirá que... ¿Alguna vez te pusieron? ¿Entraste? Sí, sí, yo... A ver, yo voy a cumplir 32 años, mi carrera basquetbolística comenzó a los 4 años. Yo tuve, he tenido clubes en donde he jugado de titular, he tenido clubes en donde he jugado mucho tiempo. En esta oportunidad, en este momento físico mío, no participo del evento deportivo. Participás sí, más sí de toda la previa. De toda la previa. ¿Tienes un grupo de WhatsApp en el equipo? Sí. ¿Y de qué se habla, por ejemplo? Estás en el grupo de WhatsApp, digamos, te incluyen igual en el grupo. Sí, en el grupo me incluyen. Ah, bueno, bueno. Se habla de los cumpleaños de los distintos jugadores, feliz cumpleaños, memes. ¿La camiseta del club cómo es? ¿De qué color es? La camiseta es toda negra, con letras celestes, dice Comunidad Rural. ¿Podemos buscar Comunidad Rural? ¿Es un club? Sí, tiene Instagram, Comunidad Rural Basket. Ok. ¿Hay posiciones en el básquet? Hay posiciones. ¿Y cuál es tu posición predilecta? Yo juego de alero, tirador. O sea, por la derecha o por la izquierda. Sí. Y también yéndome a las esquinas para conseguir el lanzamiento de tres puntos. ¿O sea que sos bueno tirando triples? Siempre, lo único en lo que me destaque yo en el básquet es en tirar triples. ¿Lo más difícil o no? Bueno, es un gran talento. Yo que ignorante del deporte. No, no sé si es lo más difícil. Me parece que la posición más difícil es la del base, creo yo. ¿Qué hace el base? El base es el que ordena el juego, es el que canta las jugadas. Es como un capitán dentro de la cancha que digamos es el que tiene el poder sobre el balón, el que decide qué jugada se va a llevar a cabo. ¡Guau! Tengo hasta ahí de lo que me interesa el básquet. No, vos tranquilo. Como que, lo que sí tiene, que a mí me gusta, el básquet. No, no, quédate Nacho. Nacho, quédate. Miguel, estábamos hablando de la unidad. ¿De la qué? Él juega al básquet. Sí, ya sé. Es triplero. Gran jugador. Sí, juega muy bien. Podrían competir, podrían hacer una competencia de triples. La hicimos. ¿Hicieron? La cancha de grego, ¿no? Ah, sí. Juega muy bien. Pero acá el aire no se puede hacer. ¿Y este al aro? No. Y entonces no, se complica. ¿Y si yo me pongo así? Ponemos un 2K. Ah, no, no, no es lo mismo la play que la vida real. Pero bueno. Pero me puedo poner así. Ah, es truchísimo. Bueno, ¿y podés ir a buscar el aro del club rápido? Te podemos golpear, si es así. El jefe hijo de puta era al final. Tirando la pelota te podemos golpear el pechito. Ah, claro, es verdad. Me pueden romper la nariz. ¿Te vas a venir a vivir a Buenos Aires? A Capital, perdón. Esa es la pregunta que, claro, que todos queremos saber. No, no, no creo, no creo. Vos sos como el indio. Vivís ahí, sabés que ese es tu lugar. Pero el indio no vive en Nueva York. No, el indio vive en Nueva York. El indio, el parque del lugar, ¿dónde es que tiene la casa? En parque del lugar, cerquita de la casa de Moria. Mirá. Claro. Ahí va, ahí va. Luqui parece dealer de una mansión Playboy de los 80. La gente que se acaba de comunicar, ¿no? O medio de la serie de Luismi también. Sí, como el Luismi, el, ¿cómo se llama? El manager. A ver, a ver, a ver, a ver. Aguante los hornos. Vení a jugar al tolo. ¿Ey qué? Sos base, ¿no? No, alero. Ah, mirá. ¡Alero! ¡Alero! ¡Eh! Vos sabías que vos le cagaste la vida a Topa y la carrera, ¿no? No, no. Fue todo un conjunto de cosas. Vos me tiraste el pie y yo la vi y la tiré. No la viste. No, bueno. Pero igual le cagaste la carrera a Topa, no la vura más Topa. Se puso una empresa de vende a bocado Tau. No, la vez pasada lo vi en el festival este y estaba llenito. ¿En el Lola? ¿En el Lola Kids? Sí. No, no. Estaba en uno de los... No me acuerdo en qué escenario. Parque del Bar. El niño no vivió en Nueva York. Le gustaba ir de vacaciones. Ah, mirá. Ah, mirá. Yo creí que había vivido. Yo también pensaba que vivía ahí, ¿eh? Luqui, ¿te podés cambiar? Pone uno. Sí, obvio. Por favor. Nachito fijo. Mirá, si te sacás el coso nomás ya cambia un poco. Nahuel Penisi. Están hablando acá, no lo mencionaron. Voy a decir solo a media. Voy a expoliar una sola cosa. No lo veo, boludo. Voy a expoliar una sola cosa. El martes es el Cerati Day. El martes es el Cerati Day. Y Nahuel Penisi va a hacer signos. Epa. Él pidió hacer signos. Va una banda a la zamputa. Vengan a la vidriera, vengan a la vereda el martes. Dan lindo día. Fresquito, soleado. Cerati Day. Vamos a hablar de Gustavo Cerati. Vamos a ver videos copados. Vamos a tocar en vivo temas de soda, temas del solista. Yo voy a hacer el agua en el cielo. ¿Vos, Luca, vas a hacer? Sí. Yo voy a cantar, ay, no me acuerdo. Corazón de la Tor. Ah, Corazón de la Tor. ¿Con quién? Con Luz Gagi. O Luz Gagi. Uy, va a estar tremendo. Me invitó a llamar. Va a estar tremendo. Y aparte, y bueno, pero Penisi signos, hermoso. ¿Hay algún cerrado más? Sí, pero no quiero decirlo. No, bueno, pero alguno. El más alguno que tenga. Dolly Yrigoyen. Dolly va a ser Cactus. Ay, qué lindo. Bien, 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 bien. ¿Querés uno más? Sí. Goyito va a estar. Goyo de Vándalos. Sí. Apa. Bien, bien. Marra va a ser... Yo quiero ser... Set. Esa es... Yo quiero ser... Esa. Hacen falta vitaminas. Uy, ¿cuál es el... Es amor lo que... Lo que sangra. La cúpula, ¿no? Lo que sangra. Lo que sangra. Esa, ¿quién la hace? ¿Arturo Puig? Sí. Oh, me vuelvo, oló. Qué lindo, qué lindo. Subi, subi. Camalache. El martes es el Cerati Day. La escalera en espiral. Y la cúpula. Subi, grato. Yo conozco ese lugar donde revientan las estritas. Yo conozco la escalera en espiral. Hacia la cúpula. Es medio piflo y el bajo. Sí. Escucha esto. Tum, tum. Escucha esto. Entre los vidrios de una limusín te rescataré. Oh. Te rescataré. Los guardianes tienen. Y los no... Y el próximo day Es el Redondos Day No, de verdad chicos, confirmado Hermoso, boludo Señora banda Cada 15 al final No chicos, que bueno, Redondos Day Y el Metallica Day es el 3 Bien, ok El Made in Day No, no es todo nacional Escuchá, el ruso confirmó ¿Contestó? Estamos en eso ¿Quién más va a estar? A ver, tirame uno por abajo ¿Eh? Ah, sí Sí, sí, sí Una chica Ah, la mejor cantante de Argentina La mejor, la mejor iba a cantar un temón ¿Qué ves, Juan? ¿Cuál? Puente Lourdes Lourdes Bandana Bueno Va a ser Puente Pone Puente, pone Puente Oye con Patria así estaba Sí, tipo ¿Está ok? ¿Está ok? No, es que ya te casé la ficha Vos lo tirás al aire para que ya se sientan en compromiso No, 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 no La primera dama del rock nacional, ¿está ok? ¿También? Sí ¿Y eligió tema? Sí Mentira que está ok No, no eligió No eligió o no está ok Está ok, no eligió tema No eligió tema Bien Ellos nos van a balear Decirle que venga temprano porque si no le vamos a decir que es tarde, es tarde ¡Epa! Indicios Si nosotros somos en algún momento acuchillados por ustedes, dejo asentado aquí que está ok O sea, no es un delito Si ustedes nos acuchillan, o a mí, sobre todo Das el consentimiento Está ok O sea, no, 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 van a ir pre Dejemos algo legal Está todo bien Hay que invitar, y aparte me encanta que esté pegado No es legal, pero lo charlamos Para desmitificar esa gilada de coso Luquita Rodríguez puede venir a cantar un tema del Red on 2 Day Es fan de... Bueno, de todo ¿Qué más? ¿Barilari? ¿Está ok? Barili Ok Barili es fan de Cerati Sí Sí, va a cantar No, puede venir a... Que venga No, puede traer unos... ¡Que venga! Es muy fanático No, escuchá, Boni, no te desesperes Es muy fanático Tiene muchos vinilos Fue a muchos shows ¿Vos está? Sí Es muy fanático Y bueno, que traiga los vinilos, boludo ¿Toca la viola? Sí, puede venir, estar en la mesa de periodistas Dale Y puede traer sus vinilos Y puede traer una bandeja de vinilos Y poner alguna rareza que tenga él Dale Que venga Barili Es un genio Barili Re Papá Noel no se murió Papá Noel no se murió Papá Noel no se va a morir Es hermoso Uy, ¿el Papos Day? Uy, el Papos Day, que venir en Papo nosotras Ya ha sido sin concha, boludo Re copa la idea Equipo, con respeto Papos Day, me encanta Respecto a Rodolfo Barili Lo vamos a intentar Pero Rodolfo al mediodía Tiene cadena 3 Entonces No sé si va a poder ¿España cadena 3? No, cadena 3 LV3, boludo Es Mario Pereira Así que nada No se hagan tampoco ilusioneros Y no puede cortar la cadena No, claro La gente no es que está esperando A ver cuando lo llamamos para Olga También tiene sus laburos Mejor banda atributo a los redondos Pulp Anotá Dale Muy bien Dice Una misa ricotera Sí Hermoso Hacer pogo Escribile a Barili A ver A ver Por Dios Estamos leyendo Tiren ideas Redondos Day Landricina Day También es una idea Calamaro Day También ¿Se hizo alguno ya o ninguno todavía? No Sabina Day Este primero Sabina Day Sabina Day Un fabuloso Cadillacs Day Leo García Pimpinela Leo García ¿Qué cosa? Para Cerati Day Él tocó con todos los sodas Tocó él Leo García San Bionica Day Carmen Mayberry La Hockey Day ¿Estás bien? No, no, sí Yo estoy perfecto Me acabo de sacar los lentes Y medio como que me mareé Porque estaba viendo todo Hay muchas luces Sí, muchas luces Che, vamos a hablar de música Ahora, ¿en serio? Sí, por favor Con alguien que sabe Adelante Presentamos la columna musical De Manu Buscalia De la mano de Amazon Music Y bueno Vamos a hablar un poquito de música Arroba Manuel Buscalia Por arroba Amazon Music Así es Registrate gratis en la app Pueden escanear acá La app se escucha increíble, loco Se escucha increíble Realmente Así que, bueno Hola, loquito Hola, gente ¿Cómo están? Qué hermosa mesa Gracias por recibirme Por favor No me quiero autoinvitar al Cerati Day Pero tengo tu fuerza natural acá Y tengo mucha data para llegar de Cerati Lo debemos decir así Lo invitaste vos Recontraimitado Nada Lo tiro ahí El Barili y Tweety Y también lo podemos invitar a Fede Vareiro Fede Crack Saludos también Dale Armemos una mesita De hecho, a Benito habría que invitarlo Está invitado Benito Está invitado ¿Viene? Sí, viene ¿Viene Benito? Claro, sí Me hace acordar a ese disco tributo a George Harrison Concert por George, ¿lo conocés? Clásico Ah, que toca el hijo Toca el hijo Está adelante y es igual a él a los 17 años Sí, es hermoso Bueno, viene Benito Bueno, viene Benito por supuesto, sí Hermoso Me encanta la iniciativa Chicos, buenísimo Bueno, vine a traerles datita musical A ver Y sobre Charly García Básicamente porque es un momento que creo que nos ha marcado a todos Bueno, el Charly Day, chicos El Charly Day, por supuesto El Charly Day tiene que ser el último Habría que inaugurarlo Con eso se cierra Lo que pasa es que abusamos mucho de Charly Fito Nosotros Por eso hay que tirarlo Charly Claro, Charly para cerrar Es el diciembre Y quiero hablar también de la importancia, no sé De las canciones Porque justo ya que soy en el Cerati Day Hay una frase de Cerati que me encanta Que es una entrevista Que es que una canción para él era un manejo de emoción Algo que te puede salvar el estado de ánimo Y nada, me parece que, no sé Las canciones son eso, ¿no? Uno está bajón y se pone otra canción para ponerse copado O al revés Tiene ganas de estar triste y llorar un rato Yo a veces digo A mí me cuesta llorar Y a veces me he puesto música para llorar Realmente Como es algo que nos pasa a todos ¿Con qué? Sí, eso te querés ¿Cómo? Por ejemplo, para llorar, ¿qué ponés? No, a mí me gusta mucho la música de películas Los soundtracks de películas Es que te atraviesan esfuerzos ¿Ponés Cinema Paradiso? ¿Sabés cómo llorás? Sí, sí ¿Sabés con cuál llorás? Si o sí, Phil Collins, Tarzan No Esa llorás, si o sí Me rompe el cora Que temazo Lo de Diney está hecho para eso Sí, obvio Básicamente Bueno, nada, hablando de eso Les traje una canción Que a mí me anima un montón Me cambia el estado de ánimo Cuando estoy medio bajón Que es Funky De Charlie Y les voy a contar un poco su historia Pero les cuento de pasito nada más Para la gente que no sabe Que nos está mirando Que es Amazon Music Que para mí es el mejor lugar Hoy como periodista de música Le doy oposta Para escuchar las canciones Que es una aplicación De música en streaming Que tiene el mayor catálogo De canciones del mundo Y un sonido zarpadísimo Así que para mí Hoy es el lugar indicado Para escuchar Funky de Charlie Si después se queda manija De esta columna Bueno, básicamente Funky es un tema Que sale en ¿Cómo conseguir chicas? Se lo podemos subir un poquito Ahí está Quinto disco de estudio De Charlie Que sale en el 89 Y va barato Un discazo Un discazo Tenemos la foto de la tapa Ahí se la podemos tirar El nombre es genial ¿Cómo conseguir chicas? Venía de hacer parte de la religión Había sido un éxito Todo bien Pero ahí Charlie había tocado Todos los instrumentos Y estaba muy manija con Iggy Pop Porque Iggy Pop Acaba de tocar en obras Lo había ido a ver Y de hecho terminó tocando Con la banda de Charlie En un boliche de la época Que se llamaba Pricks a mí Ahí todos ahí medio En una De sus deptos Siempre Pricks a mí Exactamente De ahí sale De ahí sale Bueno, empiezan a flashear A hacer unos demos Con la banda de Charlie Los enfermeros Una bandaza tremenda Hilda Lizarazo en coro Se sorprendió Un interno en teclados Di Alfie Martins Fernando Lupano en bajo Estaba el negro García López en guitarra La verdad Un bandón histórico Del rock argentino Empiezan a hacer unos demos En los estudios Panda Con un ingeniero De grabación histórica Mario Brewer Después Mario se va de viaje Pasa en otro estudio Music Hall Con Mariano López Y ahí empiezan a surgir Algunas canciones Después se van A otro estudio más Tercer estudio Guión Charlie trae un ingeniero Sonido muy grosso Se llama Joe Blenny De afuera Un clásico Pero ahí empieza a surgir Funky ¿Y qué es lo que pasa? Charlie tenía que hacer Una canción Para Antonio Gazaya Para el programa Le había dicho Loco Te prometo que te voy a hacer La cortina de tu programa ¿Ah, sí? Y decides a verle Funky Tenemos ahí un pedacito Si podemos ver De cómo era la cortina De Antonio Gazaya Con Funky No Guau Así empezaba el programa Un flash No, boludo ¿Podrán Podrán una cortina de Funky? Tremendo, ¿no? Bueno, tu programa 4-3 Esto es algo Que obviamente hizo Que la canción Ya antes de que salga El disco y demás Se vuelva súper popular ¿No? Porque estaba en todas Las teles del mundo Era el TikTok del momento Claro Qué hermoso, boludo Tremendo Pero pará ¿Pero fue concebida Como un jingle? ¿O fue concebida Como una canción? No, en realidad En realidad eso Fue concebida como una canción más Y en el momento Que tenía que decidir Charlie Quedarle a Gazaya Dijo bueno Te voy a dar este tema Gazaya súper contento Atilio Veronelli A Daniela Gravos Y va malato Gazaya icono De nuestra televisión Por supuesto Tremendo Pero bueno La historia sigue Ahora les voy a contar Cómo Gazaya le termina Devolviendo el favor Pero antes vamos a escuchar Un pedacito de algo Que me contó Charlie Cuando lo entrevisté En 2019 Cuando se cumplió En 30 años De Cómo conseguir chicas Me habló un poco De dónde surgió la canción Y cómo se hizo Así que vamos a verlo Con unas imágenes de fondo También De lo que fue la grabación De Cómo conseguir chicas O sea dio libertad ahí Claro Delegó Delegó en la banda Delegó en la banda Algo muy loco en Charlie Que tocaba absolutamente Casi todos los instrumentos Cuando grababa Y como les decía Venía de parte De la región Donde él había grabado Todos los instrumentos Y caso aparte boludo Tremendo Entonces acá es loco Y es lindo lo que dice Porque nada Habla un poco Del nivel también Que tenían sus músicos Para él dejarlos Hacer lo que querían En el disco Algo que no pasaba seguido Y sobre todo Que no pasa mucho En la historia de Charlie Ahora vamos a escuchar Al zorrito Bonquintero Que cuenta un poco De dónde salió ese riff Ese turututututututu Que nos vuelve locos Y nos hace tener ganas De bailar Porque estaban en una zapada Ahí en los estudios guion Y el zorrito tenía ganas De meter algo más bailable En este disco rockero Que quería hacer Charlie Y pasó esto A ver El zorrito hizo la viola No se ríe El zorrito me va a hacer El zorrito hizo el bajo Tupano Y el pará, pará, pará Y empezamos a pari Pororo, po, po, po Ganas allá En el show No, no, boludo Tremendo Parece Muscari Cuando vino acá Con el cuello Y va barato Bueno O sea, él estaba escuchando Una zapada de la banda Y le clavó el estribillo Exactamente El estribillo igual es Es increíble Es lo que hace ¿Cuándo empiezas? No, boludo El estribillo hace que Todo lo otro tenga sentido Porque si te quedás en el Pará, papá, papá, papá Dos minutos más Es un picacho Es un tema funky más ¿Vos te referías a la melodía O te referías a la letra? No, al estribillo No, a ver Adelantar un poco A lo monotemático ¿Qué? Claro Rompe la lógica O sea, la estructura de la canción Es un funky básico Es la base del funky Pero esa parte del estribillo Abulta toda la canción Sí, hace que sea una canción Exacto Mirá Y va barato Esto Sí, crea un clima Es de otro universo esto Bueno, un temazo Lo que estábamos viendo En las imágenes Es que obviamente Charly presenta el disco En el Gran Rex Y que hace Gazaya Le devuelve el favor Y le dice Loco, yo cuando toque funky Quiero aparecer ahí Que era un poco eso Que estábamos mirando Que aparece Gazaya bailando Nada Fue algo distinto para la época Y algo que también rompió todo Fue cómo estaban vestidos Los músicos de Charly Cómo aparecieron en la portada Del disco Y tenemos la imagen Si la podemos poner De los enfermeros La foto de ellos Porque Charly los hizo vestirse Full queen, ¿no? De mujeres Y ellos Fueron así también en un auto Me lo contó el cerrito A pegar los flyers Donde estaban vestidos así Una noche En un auto Por la ciudad de Buenos Aires Y la verdad es que es re flyero Porque para esa época Imagínense ver Hombre vestido de mujer No era algo común en Argentina Claro Y Charly se los pidió Los músicos se coparon Mirá Hilda El negro García López Hermoso Hilda Hermosa Qué espectacular Más caché los cerritos La canción se convirtió En un hit Y nada Fantástico está sonando Otra tema de Cómo conseguir chicas Está ahí Fantástico Cómo conseguir chicas Es un temazo Este es un temaco mal Esto es bien García Mirá Este es un tema Que me hace llorarlo un poquito Es el García puro El García Day Hay que decir Sí Ya me malicé Pero flaca ¿Qué estaba escuchando recién vos? Es el último dijimos Pero el brillo El estribillo Tiene como una cosa de esperanza Mágico M70 Y más barato Funky está en mi top 3 Sin pensarlo De temas de Charlie Y si te lo digo rápido Así sin ordenar Demoliendo hoteles Tema 3 Del Unplugged Funky Te digo Demoliendo hoteles Promesas sobre el video Te digo Funky No sé el de ustedes Top 3 de Charlie Quizás porque No Promesas me gusta Promesas ¿Cuál dijiste vos? Quizás porque Migue top 3 de canciones de Charlie Sí Me parece que me voy más atrás Perdón Se me ocurrió otra Pequeñas Delicias de la Vida Con Subal Mirá Pero vos te fuiste para atrás Sí boludo Pero es la época que a mí más Me sensibiliza ¿Tú top 3? Desarma y Sangra Cinema Verité Y bueno Cinema Está también Y Y Hay Tileda Todas de Seru Para mí igual hay que separar Como Charlie Seru Porque si no es imposible ¿Te acordás el disco de rock and roll show? Sí Qué linda La tapa Tremenda Suicida Sí estuve en el García Corner ¿Fuiste vos? No Además Voy ahora en mayo Tuve una manija Es muy Y va barato Es hermoso El nombre ¿No? Le pusieron el nombre de la esquina Donde él se sacó la foto Para hacer la tapa de Clicks Modernos Hermoso Exacto Igual el dibujo O sea todo el graffiti De Clicks Modernos No está más Está todo pintadito Pero está la placa de él Y el nombre de la canción Está muy lindo Así que bueno Les quería traer un poco La historia de esta canción De Funky Homenajar un poco a Charly También para presentarme Porque como le digo Es una canción Que siento que me representa mucho ¿Te gusta Charly García? Me gusta Charly García Lo que pasa es que yo soy malísimo Con la música ¿Por qué? No me sé nombres de temas No me sé los nombres de las acciones Pero Funky lo conocías Sí Lo recontra conozco Lo recontra Por ahí no de nombre Pero no tenía el nombre ¿Pero cuál es tu banda? ¿Mi banda? ¿Qué sos? Y a mí De Argentina me gustan mucho Los Piojos Mirá Bien Y después de afuera Los Piojos de ahí Ojo Los Piojos de ahí Los Piojos de ahí Y de afuera me gusta mucho Una banda que se llama Muse Sí Buenísimo Vino a Argentina varias veces Vino a Argentina Vino a telonear a YouTube A YouTube Lo vi ahí La gira de la garra Fue increíble Yo lo vi ahí Y me gustó más Muse que YouTube Sí 100% de acuerdo Por lejos Este Pero soy malísimo con la música No sé No sé nombres de música ¿Pero te gusta la música? Sí, me encanta Y bueno Tú sos buenísimo con la música ¿Te hace vibrar? Pero escuchame Te gusta una banda de Muse Que es bastante particular Una banda de montón Está muy bien Sí Sí, sí No sos tan malo con la música No sos ni tan malo con el básquet Ni tan malo con la música O sea No sé Lo estoy dudando No, no Adela Otro temazo 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 Oscuro Bueno, si quieren escuchar Lo mejor de Charlie En Amazon Music Hay una playlist que está buenísima Porque es muy distinta Que se llama Rediscover Que son unas playlists particulares Que hacen precisamente Para redescubrir A un artista en profundidad Y está ahí la de Charlie Y no es solamente Rezo por vos No, exacto No están solamente Los clásicos de los artistas Sino como canciones Ahí como los lados B Por decirlo de una manera Para conocer otra parte Está buenísima Y hay otras playlists también Como que están separadas Como para conocer épocas Géneros musicales Así que nada Métanse ahí Escuchen la playlist Esta Rediscover de Charlie Está la portada por ahí Dando vueltas Creo que la tenía Porque la respuesta Está buenísima Así que bueno No sé Espero que les haya gustado Ponete un temita más de Charlie La idea obvia En esta columna Es traerle historias De canciones Entrevistas Está buenísima Poné Ella adivinó No, ponese que dice En un jet Hacia el sur La cósmica cintura Y vos también estabas verde Vos también estabas verde Que tiene una garciada También que arranca Escuché a los Beatles Me encanta Aguante Diego, loco Y más barato Ojalá que Charlie Mire esto Hola, Luqui Hola ¿Cómo andás? ¿Cómo se me apareciste? Perdón Voy a aprovechar para contar algo Me acuerdo el día Que lo conocí a Charlie Que fue una experiencia Que me marcó para siempre 2018 Él estaba tocando en Córdoba Yo tengo muy buena onda Con el surrito con Quintero En revistarlo muchas veces Me terminé siendo amigo Me invitó a Camarín Voy Me viene a saludarme Mecha, la novia de Charlie Porque me pasaba muy loco Unos años antes Yo había enrevistado a Pete Doherty Cantante de Libertines Pete Doherty, vos Y le había regalado Clicks modernos de Charlie Y él tiró en un tweet Que lo estaba escuchando Y le llegó el video De la entrevista a Mecha Mecha se lo hizo ver a Charlie Me dijo que lo vieron muchas veces Me agradeció Entonces me conocía por eso Y ese día Lo voy a saludar a Charlie Al camarín Y el surrito le dice Charlie, Manuel Un amigo Periodista de música Y Charlie me dice Hola, Manuel Y ese tipo Hola, Manuel Me quedó para siempre En la retina Y después ahí se pusieron a zapar Con los chilenos Los guitarristas Y con los temas de papo Ellos pude compartir Esa noche con ellos Fue de lo mejor Hermoso Yo fui a la casa Fui a la casa Y nada No vino, miré Me tapé los tatuajes No quería quedar con mucho lulo Nada Acompañé a alguien En la época aerosol La época influencia Linda época Flaco, entero Estaba tomando Coca-Cola Con cuchara Eso es lo que me llamó la atención Y la casa está Inédito La casa muy desordenada Pero muy limpia ¿Entendés? Cables Plug Pum pum Pero limpia Claro Claro, quilombo Fue increíble Bueno, en 2019 Trabajé en un documental Y grabamos también En la casa de Charlie Y también me pasó Una secuencia muy loca Porque me dieron Las puertas de la llave En un momento Para subir Y ver que esté todo bien Para que suban los camarógrafos En Corona el Díaz Antes de que suba nadie Y de repente Estaba en un ascensor Con las puertas De lo de Charlie en la mano No, claro Charlie en la mano Y estaba diciendo ¿Qué está pasando acá? Me gustaría poder comprar Ese departamento Es el Dakota, bro Nuestro Dakota Ya sabe Mal ¿Lo compramos, Luqui? No Oiga, ¿compra Coronel Díaz? Digamos la Saba ¿Se puede hacer una oferta? ¿Cuánto? Quiero comprar el departamento Una oferta formal Pero sigo viviendo Sí, ¿eh? No está viviendo Él ahí Sí, bueno Lo sacamos Y tipo Y con él adentro Te va a salir caro Lo mandamos a un Fonavi Y unas viviendas Y lo compramos ahí Bueno, así que post Si quieren escuchar a Charlie Vuelvo a decir La playlist Rediscover Hermosa De Amazon Music Que está buenísima Muchos temazos Y la 2B Así que vayan ahí A conocerlo a Charlie Ahí estamos viendo La portadita Charly DJ Sí, les hago una pregunta Sobre esto Que me da curiosidad Para ustedes ¿Qué es más importante? ¿La melodía O la letra En una canción? Para mí la melodía Sin lugar a dudas Nunca entendí Digo porque Charlie Junta las dos cosas Y me parece que Es un genio por eso Es la gran batalla Es la gran batalla de Pink Floyd ¿No? Podés ser Gilmour Con la melodía de la música O podés ser The Water Con la letra Yo me quedo con la música Forever Never ¿Vos te quedás con la melodía? ¿Soda? La melodía No sé qué dicen Edonismo de un flagilo ¿Qué significa? No sé A mí me gusta la voz de Gustavo Y la melodía Dulce muy dulce Bueno, la letra del indio O sea, perdón Soy un ser humano Dárgelo Me cuesta entender Me encanta Son temasos Son temasos Pero digo Bueno, pero las letras Tienen una poesía Que mucha gente De hecho Mucha gente lo aprecia Más del lado de la letra Que de la música Pero ¿Cuántas veces Cantamos algo en inglés Sin saber lo que significamos? Emocionados Emocionados Tal cual Pero perdón Lo que tiene Charlie Justamente Es que cuando de repente Después de un par de veces De enamorarte de la música Le entras a lo que dice Y lo que significa Lo que está diciendo Y explota todo Explota tu cabeza Pero exponencialmente Muchísimo No, recontra De hecho el tema este Que traje Funky Digo, a mí me levanta Por la letra El chabón dice No voy a parar Yo no tengo dudas O sea, te da una manija Digo como dale Voy para adelante Hola Lula Hola Charlie Te veo en la tele ¿Me ves en la tele? Está bueno ¿Sí? Pero son muy peroncha ¿Por qué Charlie? Y bueno Porque sé Que sos rebelde Bueno, pero eso Es lo que hay que ser En la vida ¿O no? Fue una mortera Sí, obvio Buena onda Buena onda A mí me gustaba El arquero El arquero del Torrico El arquero del Anterior de Batalla Batalla, batalla ¿Te gustaba? ¿Por qué te gustaba? El arquero de Yo soy de San Lorenzo ¿Soy de San Lorenzo? Charly Novio ¿En serio? ¿No eras de River? Es de River Bueno La gente cambia Bueno, plumas Está bien ¿Y por qué soy de San Lorenzo? Mentira Charly Y me copa Todo el mundo Bueno, yo en la época Con San Lorenzo Estaba más Estaba más entero ¿Por qué? Pero bueno ¿Pero te gusta el fútbol? Me gusta el Beto Acosta Bien Pipo Gonsito Sí Romagnoli El Pipi Romagnoli Tiene tatuado a sus padres En el pecho Sí Y está bueno ¿Está bueno o no? Sí Está bueno ¿Vos todo bien? Yo todo bien, Charly Perdón que interrumpa Conduce esto a algún lado Porque tenemos Agregame amigos en tu Play ¿En mi dónde? Agregame amigos en la Play ¿En la Play? Para que puedan jugar Eluna Para que puedan jugar Él desde su casa Y vos desde tu casa Re, re contra Y me avisa cuando te conectás Y yo te digo Ey ¿Por qué me clavas el visto? Si te acabas de conectar Bueno, pero Charly Tenés que manejar la ansiedad Yo te agrego Yo te agrego No tengo ningún problema Chau Chau, Charly Te quiero mucho Buen remate Mete, Charly Muy niño Nunca pensé que iba a aparecer Charly en mi columna Estoy muy contento No No Remates fuertísimos Charly es de River Ay, por favor Pone el video Cuando Busca el video Cuando le da La patada inicial Entra más duro Eso es buenísimo Me había olvidado de eso Pero ese video es terrible Y él pone un puntirazo Como una hojota Todo cagado ahí Lula Sí, Charly Qué rápido se comunica Qué conectado Pero pará Yo estoy trabajando No puedo ahora No entiendo cómo hace Para conectarse directo Desde su casa acá No, yo tampoco Remi entra a la consola de toque Nos recontraja ¿Cuántos años tenés? Yo 23 Buena onda Re Pon el video Ahí va Lo estamos buscando Cuando hace un pintado Entra así Así Y va a la mitad de cancha Re lejos Todo dolgado Está todo Miren, perdón La vez que contaste ¿Fue la primera vez Que conociste a Charly? ¿O lo habías conocido antes? No, la primera vez Que lo vi ¿Lo viste? Yo fan Fan de verdad En esa época Muy Y fuimos ahí ¿Y cómo fue el momento De hablarle? Calenteaste el fanatín ¿Viste? Te pusiste Re, re, re No, sí, Charly Todo bien Y nos mostró un tema Que lo disparó Desde una consola Que estaba en la cama En pija Y en camisa Y el tema era ¿Sabés cuál era el tema Que nos hizo escuchar? ¿Te acordás El corazón El que hizo con palito Ah, ok Corazón de madera Se llama Sí Que después salió En random En ese disco Creo En uno de esos Sí Pero no, estaba en época Aerosol Época Palermo-Bagdad ¿Te acordás de ese show En el Conex? Sí, picante En Indiana ¿Dónde vas a ir? ¿Te acordás de esas canciones? Esa Picante Hermoso ¿Tenés el video? Estamos chequeando Pero todo eso fue para estirar Por eso me pregunté algo No, depende todo de nosotros Ah, este es el tema ¿Qué tema? No, este es otro El de palito No No, no, este es del disco random Bien Corazón de hormigón Ese Corazón de hormigón ¿Tenés el video? Lo estamos buscando, Charly La bataga Sí, un Sosa Day Estoy pensando ¿Pasó un Sosa Day? No, Mercedes Un Mercedes Day me parece Hermoso Qué gracioso Que se llame Day Algo linkeado a Mercedes Sosa Sí Un Sosa Day El Sosa Day Igual lo que pasa es que la nera Sosa era También, ¿viste el disco Cantora? Con todos los titulis Eso es épico Pero hay muchos muertos ¿Estás bien? El que está al lado de mí Está re fumado Que no, perdón, gente Es que dormí dos horas Yo siempre parezco que estoy fumado Pero No fuma, Nachi No fuma, Nachito No fumo, no fumo Me agarra un brutos panic attack ¿En serio? Sí Bueno Arranquemos bien Siempre me dicen que estoy fumado Quiero ir a abrazar a Nachito Es los ojitos ¿Está el video? Estamos chequeando ¿La cura para el melanoma o estamos...? Bueno, chicos Ponen los actores Busquen el canal Vete que ven el otro Ya fue No pongamos nada Gracias Amazon Music Por auspizar la columna musical De Manu Buscalia Cuando quieras, amigo Gracias Re lindos Reinteresante Aguante la música Aguante la música Bueno, ¿qué nos queda? ¿Un compromiso? Sí, nos queda un compromiso Dale, ¿y nos retiramos? Porque es viernes Un compromise Nos retiramos ¿Pero esto llega? ¿O es todo texto? ¿Están las burgas? ¡Qué olorcito! ¡Qué olorcito! ¡Qué olorcito! ¡Qué olorcito! ¿Hay unas buenas burgas? Este, acá le entro ¡Upa! Perdón Hay para todos, ¿no? ¡Qué rico! Hay para todos Y todo quedó ¿Ya probaron la Champi King? ¡Uy Dios! Quiero una Champi King Es el nuevo combo de Burger King Con el que vas a experimentar Un viaje de sabor Escuchá lo que tiene La rúcula La rúculota fresca Hongos como ingrediente estrella Cebolla rehogada Y el rey El queso cheddar Además, podés elegir La versión de carne O de pollo crispy ¿Querés probarla? Acercate al local más cercano Y disfruta El verdadero sabor De Burger King Y aprovecho para recordarles algo Esto sin leerlo Esto es consejo mío En la app Bájense la app De Burger King En mi beca Porque Descuento el 50% Sí Mucha pregunta En todo el pedido No es que una hamburguesa Todo Bájense la app Está buenísima Voy a aprovechar Una papita Tranquilo, amigo Estos bastoncitos Están increíbles No son papitas Bastoncitos ¿De qué son? Bastones de mustarera ¿No? Eso puedo A ver ¿Vos tenés bastones? Tomá, bro Coman todo Bueno, terminamos Hemos llegado al final De nuestro show Gracias por venir, Papri No, chicos Gracias por invitarme Los extrañaba No sé cuándo No vine una semana Y ya los extrañaba Cuando quieras Viendo grupitos, hermano Gracias, Miguel La pasaste bien Me sentí muy bien Muy cómodo Muy a gusto De corazón Les agradezco Que me hayan invitado a Olga Por favor, Nachito Que desde que arrancó Lo miro y lo admiro Así que Por más que parte El primero Hablemos sin saber Que no es moco de pavo No, no es moco de pavo Así que Muchísimas gracias Por la invitación Gracias, Milordi Bueno, ¿qué más? Gracias, Papri Gracias, Sofi Gracias, Miguel Nos vemos en el teatro Obvio, cuando vengan ¿Podemos despedirnos? ¿Por qué no? Porque nos quedan compromisos todavía ¿Quedan compromisos? Sí, porque hoy tenemos Un cierre muy especial Ah, claro Va a estar armando la banda Claro Ah, hoy vuelve de holgazanes Claro Perfecto Poneme lo que lo decimos ahora Che, pero a mí ya me descalificó esto Me sacó del aire Y sí, obvio, boludo Vamos a quedarnos comiendo Poneme Lula, porfa ¿Yo tengo que hacer algo más? No, no, Lucas Vos tenés que quedarte laburando la tarde No, no, yo hoy me voy No puedo más Luqui, come Lucas, come Guardamelo esto Ojo que no se lo lleven Como mis remeras de fútbol No Bueno A ver, pará Voy a ver acá a la gente Yo no puedo más, eh Yo ya estoy Pará, ya terminó la semana Esto es gratis, eh Esto es un agregado Me agarró hipo A ver Fijo Vayan a dormir ¿Por qué nunca la van a ver a Sofi? Pregunta Está muy bien condimentada No, porque no estamos yendo a ver a nadie Pará No, yo tampoco puedo ir a ver a nadie Porque tenés teatro Igual, Luqui, vos viniste a Hedder A Hedder fui Pero te quería ver en esto No vamos a sacar las cosas ¿Puedo entrar en lo de Brahma? Por favor Escape Room, la obra Escape Room, la obra Con Nachito Lizalde En todo estaba Nachito Lizalde Mirá, es que hace cositas De miércoles a domingo, ¿verdad? De miércoles a domingo Gracias, Nachi Hermoso Uy, fría, señores Fría, fría, fría Para el fin de Mejor Tener Planes Y Música En la Cabeza Nuestro programa llega a su fin Pero los dejamos con unos temacos Estamos armando ahí De holgazanes Nuestra banda oficial Unos temucos en vivo Y una buena birra helada De la mano de Brahma Buen fin de semana Disfruten No ahorren en palabras de cariño Como decimos siempre Es nuestro Como te ven Te tratan Hasta el lunes A las 6 de la mañana Que prende Olguita Y a las 10 de la mañana Nos volvemos a encontrar Semana que viene Semana corta Así que arránquenla Como puedan Cuídense Gracias por acompañarnos A ver, Toru Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Los besos de mi boca Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban De que sirve rogarte Para que te quedaras Y recordarte todo Cuando no vales nada Te vas a extrañar Te apuesto a lo que quieras Que vas a gustarme Y vas a llorar Porque tú has jamás Supiste valorarme Te vas a borrar Todas nuestras aventuras Pero será muy tarde Te vas a olvidar Te vas a extrañar Porque un amor como este No fue a ti Te olvidas Y nadie sabrá Desde todas las cosas Que yo a ti Quería Que no fue un error De entregar mi corazón A ti Yo no lo merecía Pero fue un error Entregar mi corazón A que no lo merecía Pero fue un error Entregar mi corazón A que no lo merecía A que no lo merecía Que no lo merecía Nosotros nos pasó Nos sentíamos Que viven Atención Pino de casa Y viper Que no lo merecía No quiero dejar No quiero luchar Empezamos a llorar Todas las lembranjas Que yo no puedo encontrar My poder ли Ló Cow Nuestro Nuestro Seguir Sua Sua Hora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!